Rotor Media presenta Territorio Revival Eres sol, pero ¿así de hoy? ¡Saludos terrícolas! Y bienvenidos a Territorio Revival, una semana más. Aquí estamos, el buque de los sueños, de los recuerdos. Zarpa de nuevo aquí a los mandos, Ángel Colomé. Gustosísimo de estar acompañado tan maravillosamente recordando tantas cosas que nos hicieron tan felices. Esto es increíble, esto es increíble. Fredgado, buenas tardes. Buenas tardes, madre mía, ¿cómo está el ambiente? El buque de los sueños a lo mejor tiene algo que ver con lo marítimo, con el mar. Con lo marítimo, nunca sabe nada, nunca nadie sabe nada de qué vamos a hablar. De hecho, no lo pone ni en el streaming, no lo pone en ningún lado, no pone en la decoración, no pone nada. Hasta que nos lo decimos, no se sabe nada. Y Miguel Delgado, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Yo, bien, leyendo ya un poquito lo que ponía la gente, porque la gente ya está animadita, ya tiene ganas de que esto empiece y saber qué pasa. Me hacía mucha gracia que Jan Cosume te compara tu saludo inicial con Bart cuando se pone todos los altavoces. Sí. Y dice, hola, hola. No puede ser, Miguel, no puede ser lo que estás diciendo. He visto ese capítulo comiendo. ¡Oh! La escuela militar, la escuela militar. ¡Probando! No puede ser lo que acaba de ocurrir. Yo creo que eso suena un poco más bajo que Ángel diciendo. Sí, seguramente. Pero ahí están. Es increíble lo que está pasando. Un saludo a toda esa gente de Twitch que os leemos. ¿Pero quiénes os habéis creído? Que os leemos. Mucho cuidado con lo que ponéis. ¿Qué os creéis que es eso? ¿Qué os creéis que es eso? O sea, es que hay un poco… Sí, sí, sí. La gente se siente ahí anónima. Que sabemos quiénes sois todos, ¿eh? ¿Y dónde estáis? Tenemos localizados. Madre mía. Y a toda la gente que lo sigue luego en diferido, que eso es una locura. YouTube, Spotify, Vox, Amazon Music, Apple Music… Todas esas cositas. O el podcast, porque el que lo oiga en web podcast, pues tiene una vida muy entrañable. Sí, sí, la verdad. Hoy estamos muy, muy, muy felices, la verdad, porque vamos a hablar de la película que dio como el pistoletazo de salida a una era absolutamente dorada de la animación y muy conectada con ese sentimiento rival que tan por bandera llevamos nosotros, ni más ni menos que La Sirenita de Disney. Y para ello, pues tenemos al mayor apasionado de Disney que jamás hemos conocido, que además yo creo, sin ninguna duda, el mejor creador de contenido sobre esa materia que está en internet. O sea, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Más de un millón de personas siguen sus aventuras a diario, su contenido, que es de una calidad altísima, que nos da mil vueltas, ¿eh? Es que hay que aprender mucho. Es una persona muy detallista, muy detallista. Una persona al detalle. Es todo un honor tenerle de vuelta en este programa que ya estuvo la temporada pasada siendo el programa más visto y hoy vuelve para el tema que necesitábamos. Hoy ha venido a recordar a Territorio Revival, Sawi. ¡Hola, hola! ¡Guau! ¡Vaya entrada, eh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Wingapo! ¡Wingapo a todo el mundo! ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Agradecido estar aquí por segunda vez. Madre mía. No sé si voy a poder equiparar tu nivel de energía, que estás ahí arriba a tope. Yo creo que sí. Lo voy a intentar, prometo que lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. Es contagioso. Es contagioso, ¿no? Sí. Venga, venga. Quiero empezar, no sé si la gente se da cuenta, mi esquina de la mesa está un poco vacía. ¿Es verdad? Es que somos tan poco detallistas que no hemos puesto nada. Nos hemos puesto cosas nosotros. No os preocupéis, yo he traído mi propio bazar. ¿Sí? ¿Así? Vamos a ir. Empieza fuerte, marcando el ritmo. Así es, Alex. He empezado por aquí con un flounder. ¿Un flounder? Hay otro ahí. Un flounder. A ver si la cámara puede pinchar al otro. La primera también hay, pero es de otra peli. Sí, tiene alguna diferencia. Ese parece como de la sirenita 2. Sí, sí, sí. El flounder está como más aplastado. Sin duda, sin duda. Este es el bueno. Lo pongo por aquí. Aquí se ve bien, ¿verdad? Ahí lo tienes. Ahí, ahí. Venga, más o menos. Precioso. Son gemelos. Es verdad. Mellizos, mellizos. Ah, vale. Ah, cuidado, cuidado. Me lo dice con mucha convicción. Luego también tenemos, por supuesto, a… ¡Oh! Sebastián. ¡Ole! Oye, qué nivel de detalle, ¿eh? Claro. Es fotorrealista. No se va a pillar la cámara, pero tiene hasta glitter. O sea, que es maravilloso. Lo pongo por aquí. Me parece perfecto. Ahí. Hello. Ahora estamos bien acompañados. Ahora sí. Y tengo a otro personaje de la sirenita. ¿Cómo? ¿Cómo? Que es sorpresa. ¿Qué dices? No sé en qué lugar de la mesa le vamos a colocar. Nada, donde quiera. Yo no sé si la gente va a entender esto. A ver. Confío. No se deja ver Bardem. No. ¿Te imaginas estar aquí? Debajo de la mesa. Confío en que Miguel igual lo sabe, porque yo sé que él es muy del dato, de la curiosidad. Bueno, pero tiene el ordenador ahí. Tampoco le sobrestimes tanto, ¿eh? No te preocupes. ¡No! La rana, Gustavo. ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! La rana, Gustavo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La rana, Gustavo, la sirenita. ¿Qué pasa aquí? ¿La rana, Gustavo, sirenita? Nadie sabe esto. Están mal de la cabeza, tío. Yo sí, porque soy el de los datos. Pero dilo tú, Sowie. No, no. Dilo tú, que te lo sabes. Que lo cuentas con más gracia. Dejamos, dejamos. Oye, no sé cómo. Aquí está bien. Habrá un sitio, habrá un sitio. Luego lo colocamos mejor. Venga, lo dejo por aquí tumbadito en la arena. Y ya lo que… Tranqui, tranqui. Luego lo vamos a desvelar. Ya, que la gente se quede con la incógnita. ¿En serio? Me parece perfecto. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa con Gustavo? Venga. ¿Pero qué estáis haciendo? Sí, sí. Ahí está. Estáis mal, ¿eh? Está mal, ¿verdad? Bueno… Hostia, está cómodo de haber pasado una noche malísima, ¿eh? Está, está… ¡Ah, está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¿Cómo quieres que esté la rana, Gustavo? O sea, está sumido en el crack. Sumido en el crack. Dios santo, la rana, Gustavo y la sirenita, Zoe, pues nos lo tendrás que contar como máximo experto mundial en la materia de Disneylog. Disneyología. ¿Sabes? La sirenita, la verdad es que lo pasa verdaderamente mal en su vida en la Tierra. Hay que repasar unas cosas. ¿Sabes lo que le hubiera valido muy bien a la sirenita para facilitarle su vida en la Tierra? Sorpréndeme, a ver. Un coche comprado en Heycar.com. ¡Dios mío! ¡Claro! ¡Hombre! Sí, es verdad. Sí, es verdad que es posible, es posible que la peli está basada en 1830, pero bueno. No, no, no. Hans Christian Andersen… Lo tenía pensado. Lo tenía pensado. Por supuesto. La sirenita pudiera entrar en Heycar.com y comprarse su coche. Claro. Porque está todo lleno de coches seminuevos, todos revisados, con asesoramiento personalizado. ¿Qué podemos encontrar? Si entro en Heycar.com, yo así lo mejor… A cara perro, ¿eh? Lo mejor que puede ser es la experiencia en la página, porque no te van a molestar con cosas de otras promociones, otros anuncios, que al final eso sí que es muy molesto, ¿no? Me pone muy nervioso. Y siempre muy bien asesorado, con todo el apoyo que puedas tener en esa página, así que yo creo que… Además que me gusta que me hagan caso. Me gusta que me hagan caso. Sí, sí. Si entro quiero que me hagas caso. Pero a mí, a mí. Caso a mí. A otro no, a mí. No, no, no. De esto que… Que me ayuden, Miguel. ¿Qué más cosas encuentro en Heycar.com? Hombre, decía, los coches revisados y con un año de garantía, ¿eh? Que nadie se olvide. Y, por supuesto, que nadie piense que va a encontrar coches de unas marcas de mierda. No, no. Tengo aquí una pequeña lista. Por ejemplo, Volkswagen, Audi, Mercedes, Seat, Renault, Cupra, las marcas top del mercado. Ok. Y además que siempre tienen promociones muy guays, ¿eh? Ah, mira. Que la gente aproveche y mira porque seguro que tienen alguna promoción chula que pueden aprovechar. Promociones que pueden encontrar tanto en su propia página web como en todas sus redes sociales donde siempre están subiendo un montonazo de cosas. Además, cuidado que también hay posibilidad de financiación desde el mismo Heycar.com y es que es la forma más inteligente de comprar un coche semi nuevo. Me gusta que me hagan caso. Me gusta quitarme el problema de que petimen. Es que es una cosa, es una movida. Es que se está hablando un poco de eso. Pero comprar un coche siempre es un terreno muy pantanoso. Me gusta que esté más fácil. Y, Miguel, claro, tú solo entiendes de Mercedes, Audi y de la… Claro, no me muevo en otra cosa. A mí no me sientes en otro lado, que eso no lo acepto. Y además, imagínate además con ocho años de antigüedad, es el máximo de coches que te puedes encontrar ahí. Por eso, coches semi nuevos. Toda esta gente me imagino que está queriéndose comprar un coche. Hombre. ¿Y dónde lo van a comprar? ¿Dónde lo van a comprar? En… Heycar.com. Heycar.com. Entonces, pues nada, nosotros… Yo ahora mismo… Ahora mismo se me acaba de anto… ¿De qué correís? ¿De qué correís? Se me acaba de antojar comprarme un coche. Toda mi órbita es toda esa Honda de Mercedes y tal. ¿Y por qué solo uno, Ángel? ¿Por qué solo uno y no veinte? A mí, yo podría daros cuenta, los hangares de rotor media, a mí me permiten tener entre veinte y cuarenta coches aprox. Me gusta que todo sea Mercedes, Audi para cada día de la semana… Del mes, del mes. Cada día del mes tener uno. Así que voy a entrar ahora mismo en Heycar.com. Y coche de empresa para mí y para Miguel, ¿no? Bueno, y para Sogwick también. ¿Le regamos un coche? Mira, Sogwick, ¿dónde lo vas a coger? ¿Dónde lo vas a coger? En Heycar.com. En Heycar.com. ¡En Heycar.com! ¡Claro que sí! Esta gente le gusta mucho a Heycar.com, ¿eh? Hombre, no es para menos. No es para menos. La web que necesitábamos. A los mandos de la nave. Control de retransmisión y realización en directo. Nuestra queridísima Marta Herrero en una labor encomiable. Dios mío, qué difícil es todo. Y nuestra voz en off, siempre encerrado, pero siempre talentoso, siempre dispuesto. Antonio Esquibias. Territorio Rivival es una producción original de… ¡Rotor Media! ¡Rotor Media! ¡Madre! Y eso sigue saliendo, esto no se ensaya, un día va a pasar algo, vale. Un día te van a dejar fatal. El silencio más absoluto. Ya dirán, media tres. No, 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 fatal. Quita, quita, quita. Que encima lo preguntamos y siempre es gente, casi toda, que es por la primera vez que viene. Sí, sí, sí. Lo saben, de haberlo visto, de haberlo visto en el diferido, en el diferido. Sí, energías. Ay, Dios mío. Y en TerritorioRivel.com todas nuestras redes sociales y el formulario para venir de público, que eso está caliente, caliente. Amigos, ¿nos vamos al mar? ¿Sí o no? Venga. Arranca la máquina del tiempo, Arranca Territorio Revival. Arranca Territorio Revival.com Todo en octubre.com No, 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 no. Y el último 2017.com. ¡Aplausos! Nadie se puede imaginar que llevamos todos ahora mismo unas muy buenas colas Si paro ahí Y ya está Unas muy buenas colas de sirena Porque hoy toca la sirenita, mis queridísimos amigos amantes de la animación, amantes de los rival Porque The Little Mermaid en inglés, La Sirenita en castellano sabemos que es muchas cosas Hoy nos centramos en que es una película infantil de animación del año 1989 Basada en el cuento homónimo, con el mismo nombre, para los que no sepan lo que es homónimo De Hans Christian Andersen, el mítico Hans Christian Andersen Producida por Walt Disney Pictures y dirigida por Ron Clements y John Musker De esta dupla hemos hablado ya, no una, dos veces en este programa La dupla de directores encargada de Aladín, de la que se ha hablado en este programa O de El Planeta del Tesoro, pero también se hicieron responsables de Hércules Y ya está, ya está, ya está bien, ya está bien Y luego han hecho más cosas, pero tiene el sapo, estas cositas, pero eso ya es más moderno Y cuenta además con la banda sonora del mítico Alan Menken Responsable de la época dorada del Disney de los 90 La Sirenita, la Bella y la Bestia, Aladín, Pocahontas, el Jorano Notre Dame Y la película cuenta la historia de una joven sirena llamada Ariel Que aquí la tenemos, ahí en portada, y qué guapa, qué guapa, qué pelirroja Y con sus sueños de convertirse en humana, vivir en la superficie Y la búsqueda de una vida terrenal Y bueno, pues llega a un acuerdo con una bruja del mar Y ahí pasan cosas con erótico resultado Que bueno, vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ver qué pasa ahí Sin ninguna duda, historia de la animación Película imprescindible por dar el pistoletazo de salida A la era considerada del renacimiento del Disney más dorado Y sin duda imprescindible para cualquier amante de la animación Por supuesto, y un éxito absoluto cuando se estrenó Costó 40 millones hacerla Que bueno, para la época está bien, pero recaudó 211,3 Que eso en el 89, eso era mucho dinero Muchísimo Bueno, eso para Disney se llenaba los bolsillos con eso Pero es que no solo eso, un éxito de crítica absoluto Ganó dos Oscars, mejor canción, Bajo el mar Y mejor banda sonora, por supuesto Y ha dado pie a toda una franquicia de Disney O sea, dentro de Disney hay pequeñas franquicias de cada cosa Pues La Sirenita es una de ellas Ha habido más películas, ha habido una adaptación musical Bueno, en Live Action que se ha estrenado ahora Ha habido millones de cosas Se estrena en... Bueno, tú crees que se ha estrenado ahora Porque hay una premiere en marcha Que hemos visto, pero se estrena en seis días Sí, bueno, absolutamente No, en cuatro o cinco días Cuatro días, sí, sí Qué maravilla, qué maravilla Sin duda es una de las grandes franquicias de Disney El pistoletazo de salida de que hablamos Porque la época dura de Disney, un poco los 90 Esto es del 89, pero siempre se mete en ese pack En la cogida de carrerilla Menudo film La Sirenita la oye Hasta Tarzán, hasta Tarzán Paro, en Tarzán paro Sawick, nuestro queridísimo invitado Experto en Disneylogía ¿Cómo llega La Sirenita a tu vida? La Sirenita llega a mi vida En casa de mi primo Que la tenía en una cinta VHS A mí me llamó la atención Yo no la había visto en el cine ni nada Porque yo no había nacido cuando se estrenó Y me la puse, la vi, me flipó Y a la Navidad siguiente me la pedí, por supuesto, por Reyes Y allí la mañana de Reyes, ahí estaba Y de ahí a rayarla una y otra y otra y otra vez Claro, claro Hasta el día de hoy Es que enamora, no sé, hay gente que es a través de la música Hay gente que es a través de la propia historia De querer ser una sirena O querer enamorarse de un príncipe Cada uno le engancha por un lado No sé qué es lo que le llamó a Sawick La atención de la trama O qué era lo que... El concepto sirena O sea, para mí esa película fue la puerta de entrada Al concepto sirena Yo creo que no conocía las sirenas Porque yo era muy chiquitín Y desde ahí yo ya me empecé a enamorar Bueno, de ahí ya pasé a H2O Luego al remakes Al reboot de H2O Las sirenas de Mako Que yo lo reivindico también Fuiste tú quien vio eso, ¿no? Sí, era yo, era yo Eras tú el que dio esa visita Joder, mi amigo Oye, y luego también Bueno, en la película Splash Quiero nombrar a Alisa Milano En Embrujadas también Que luego también espero que la volvamos a nombrar Y nos está viendo además Alisa Venga, Alisa, un saludito Un beso, Alisa Y pues nada, hasta el día de hoy O sea, que a tope con La Sirenita La Sirenita Además no puede estar más de moda Efectivamente con el live action Que se va a reestrenar Que se va a estrenar, perdón De Disney Eso es Y claro, es que a cada uno le llega De una cierta manera Porque si, por ejemplo Si has nacido en los 90 Esto ya estaba hecho Te llega normalmente en Domestika ¿No, Fer? ¿Cómo llega tú? Es verdad En VHS puede ser Es verdad Fíjate que hemos señalado la música La historia Los personajes Es increíble esta película Es increíble Pero no hemos señalado una de las grandes cosas importantes Que puede llegar a tu vida Que es con el doblaje Sí Y es que después de muchísimo tiempo Sí A la hora de coger y reencontrarme Con estas películas Yo he tenido la opción De ver la película O bien en español de España O bien en español latino Y puedo decir Que después de muchísimo tiempo He visto esta película En español latino Increíble Un aplauso Increíble Increíble Pudiendo elegir Pudiendo elegir Lo he hecho A veces se da la situación de Joder, no me quedan más huevos Qué mal lo voy a pasar Qué mal rato No, lo he hecho Si era experiencia revival Tenía que reencontrarme con el latino Y la verdad es que ha sido muy satisfactorio Pero también tengo que decir Que me gusta bastante más en castellano Joder Pero para qué das Para qué das Y luego lo vas a retroceder Lo siento Lo siento Pero es que me parece una delicia absoluta Esa has tenido Es una delicia absoluta No, bueno, bueno Oye Me pueden gustar las dos cosas ¿No? Pero ¿Sabes qué programa último hablábamos? Peter Pan Cuando hablábamos de Peter Pan Hay doblajes que han llegado en latino, ¿verdad? Claro, pero Peter Pan no te daba esa opción Aquí algo pasó En algún momento dijeron Pues esta sí que la vamos a doblar A lo mejor De cara a meterla en ese pack de los 90 Claro Pero es que eso también en castellano Es una delicia absoluta De los mejores actores que te puedes encontrar Están ahí Está todo Está todo Luego lo repasaremos Porque tiene muchas curiosidades Cómo se concibió el doblaje de La Sirenita Los cambios que hubo Pero es verdad Que la gente de Latinoamérica Que nos sigue muchísima gente So wey No te puedes hacer una idea En lo que es en toda la zona de Tegucigalpa Que no sé si ni se dice así No podemos ni salir a la calle ¿Sabes? Eso es increíble Eso es increíble Pero Perú, Lima ¿No? Distrito Federal Toda esa zona ¿No? Sí Entonces el doblaje Que parece mentira Que alguien que ha nacido en los 90 En Madrid O en Babalona Se esté queriendo poner el doblaje latino Parece una cosa Imposible de concebir Pues ocurre Pero es prácticamente obligatorio Vamos No concebía enfrentarme a esta película Sin ese doblaje Es verdad Y es verdad que La Sirenita Mira, yo alguna vez que he referido Que había películas de Disney Digo, de Disney De la vida Que a veces me daban sueño A mí la temática así marítima Acuática No te creas que es lo que más me enganchaba No sentía mucha atracción No era la que más me gustaba de Disney Pero sí que comprendo su grandiosidad Porque marca la línea de trabajo de Disney En el resto de sus películas Entonces me parece fundamental Miguel, a tu vida ¿Cómo llega La Sirenita? Pues yo creo que un poco Como se comentaba por aquí En VHS Porque yo es cierto que esta Yo era muy pequeño para verla en el cine Y no la vi en el cine No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Para niñas O eso parecía Cuando estabas viviendo un poco en los 90 Y yo recuerdo No hacerle tanto caso Igual como a otras Igual como a Aladdin O como estas Primero porque no la vi en el cine Entonces siempre estuvo un poco separada de esas Y luego Pues porque igual subconscientemente Los niños pensábamos Es que los de Sirenas Besos para niñas Claro Yo creo que sí No o claro Como si Aladín El protagonista es el chico Pues el propio Aladín Pues esa es para niños Y como La Sirenita Aunque ahí está Eric Están otros personajes más culinos Como la protagonista es una chica Parece contada Desde el punto de vista De la mujer Pero es una tontería La verdad Y luego no recuerdo Ponerle tantas pegas a Pocahontas Por ejemplo Pero a La Sirenita Sí que la recuerdo un poco Bueno O yo que quemé Mulán Hasta la saciedad Mulán sí que le di buena mandanga A Mulán Sí A lo mejor quizá En inicios de los 90 Incluso sin llegar a los 90 Es del 89 A lo mejor estaba más enfocada ahí Igual se concibe así Pero vamos La ves Y es que es una maravilla Y es igual Es igual El mismo concepto El mismo tema de canciones Que son una maravilla Y fíjate que además viene Bueno Trata un aspecto muy sobrenatural Como el del mundo de las sirenas El que quiera creer en las sirenas Pues me pareció bien Como que no Que existen ¿Existen o no? Ah, claro Ah, vale, vale Pero veníamos Show Week por ejemplo De la época del Disney oscuro Que no vamos a profundizar en ella Podríamos hablar horas Del Disney oscuro Pero cuando estaban recientes Con la sirenita Taron y el caldero mágico O joyas de eso Es que es otro Disney En forma de dibujar En forma de animar En historias que contar Es una locura Como llega la sirenita Sí, sí Pero es curioso también Que la sirenita Como hace un poco de película bisagra Entre las dos eras Tú te pones a ver la sirenita También es muy oscura A gente no lo recuerda Porque la portada es súper colorida Los muñecos muy coloridos Pero te pones a ver la peli Y la mitad de la peli es súper oscura Lo de Úrsula es súper oscuro Cuando se muere Que sale como la calavera esta O sea que en realidad Es muy interesante ver Como realmente La sirenita Es una película transición Se nota ya hacia dónde va Hacia el estilo tan colorista Pero todavía tiene algo de lo oscuro Y yo creo que por eso mola tanto Mola muchísimo O con ciertos comportamientos De Tritón El padre de la sirenita Dices esto Esto no es para niños Esto no es para niños Ahora mismo me bajo de este tren Me bajo de este tren Y sin ninguna duda La sirenita Que es una película súper accesible Que es de una duración Muy amable Muy amigable Está llenísima 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 A momentos Que incluso hoy Que estamos en el año 2023 Hoy es 21 de mayo De 2023 Seguimos recordándola Y es que tantísimos momentos Que hay un momento Show Week Que te marcara especialmente De la sirenita Tu voz Además que si no se dice así No sé de qué hablas Tiene que ser así Tiene que ser así Qué locura Qué contrato Menudo buen contrato Se firman ahí Es lo mejor Lo mejor Además que ahí hay Un pequeño easter egg Que no sé si luego Tú comentarás Pero ¿Por qué presupones Tanto Show Week de Miguel? Porque confío mucho en él Me está sentando hasta mal Y te puedo cerrar el micrófono En verdad No, no Sin ninguna duda Es muy curioso Que en ese contrato Hay un fotograma Donde aparece la cara De Mickey Mouse Pero luego en la reedición En DVD De un Blu-ray Disney lo quitó Porque decía Hoy parece como que Mickey Mouse Es un contrato ahí Como malvado O algo así Como oscuro Pues ojito Y cuál era la mentira Un saludo para Disney Que nos ve siempre Y que ya es colaborador Y con quien ya hemos colaborado Un saludo Muchísimas gracias Miguel Por facilitar nuestro trabajo No, la verdad Increíble Es un momentazo Ese además Para Visto como un niño De Pero madre mía ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿A qué acuerdo están llegando? Cuidado, cuidado Cuidado Ariel Cuidado donde te metes Es imponente Y la canción que hay alrededor De todo Es que Lo mejor Que al tratarse además De una película musical Muchos momentos reseñables Tienen que ver con la música Inevitablemente Y este El Poor Unfortunate Souls El Pobres Almas en Desgracia O Sin Sol Esa disyuntiva Entre el latino y el castellano ¿Algún momento Algún momento impactante De La Sirenita? Me gusta también Que hayas tocado La música de Alan Menken Porque fíjate Las más conocidas Pues yo que sé Aquí en Bajo el Mar O en otras películas El gran mega hit Mundo ideal A mí eso me suda la polla ¿Por qué? Porque en La Sirenita Está el mejor tema El mejor tema De la historia Del mundo de Disney Hay tantos Que puede ser cualquiera ¿Cuál sería? Es un momento Es un momento espectacular ¿Por qué decir El momento de La Sirenita? Es el mejor momento De la historia del cine Es un momento En el que La Sirenita Llega a la No, a profundidad No A la superficie A la superficie Es que yo ya estoy Muy profundo Llega a la superficie Y bueno Y comienza a ver Tenemos imágenes De ese barco Por primera vez Está viendo algo En la noche Está viendo fuegos artificiales Está viendo algo Espectacular Y ella es lo que hace Que vaya allí A ver qué está ocurriendo La fiesta que se están montando allí Es la caña Y yo es donde quiero estar Este momento Me traslada completamente A este barco Con la música que digo yo La música que suena en este momento Por lo que sea Es mi favorita De la historia de Disney Pero si es un instrumental Es un instrumental Me da igual El mundo ideal Tu puta madre No Esta canción es la mejor Yo creo que a la Mencken Jamás le ha parado nadie Diciendo Menudo temazo aquí Con el bailecillo Yo creo que tampoco Jamás en la vida Hablan A todo el mundo le da igual Pero esta sonada Madre mía Parece que nos la estamos inventando Nadie se acuerda de eso No, no, no El caso es que nadie se acuerda Pero me parece una maravilla Y eso hay que respetarlo Pero al 100% Y es la primera vez Que vemos a la sirenita Viendo cara a cara A Eric A Max Ay Max Que bonito En ese momento Pasan tantísimas cosas Que es súper importante Y a la vez Es el sitio donde yo quiero estar Yo quiero estar en ese barco Bailando con esa gente Y a veces están ahí Bueno, pero Un poco panda borrachos Ah, bueno Pues eso, pues eso Y luego se hunde No sé si recuerdas Sí, bueno, claro Cuidado Eso sí que es un momentazo Todo ese barco En el que tú quieres estar Sí Se va a la puta ¿Estás al tanto? Sí, sí, sí Ten cuidado con lo que deseas Pero como le gusta la canción Le da igual No, no Yo quiero estar aquí Porque también quiere vivir La experiencia de Claro A ver Si lo último que escucho en mi vida Es ese musicazo de Alan Mekel Vamos Orquesta de Titanic Tú ahí tocando Mientras el barco se hunde Pero feliz Con el acordeoncillo De pirata Fer tiene una filia extraña Con barcos hundiéndose Es verdad Es verdad Te gusta ir a pique No, pero ahí No tenemos constancia en verdad De que muera nadie De ese barco Parece que todo el mundo Aunque parece que hay Mucha más gente De la que luego hay en la parquita Pero efectivamente El momento tormenta Bueno, lo llaman ellos también Huracán Huracán Me pasa Una tormenta marítima De gran envergadura Y que luego encima Se incendía el barco Eso es un momentazo Llega a ponerte en tensión Unas olas ahí Preciosa Te sacude totalmente Muchísimo momento, Miguel A mí es que me gustan esos De la sirenita Los que son como Habláis más oscuros Me gusta ese O el final Todo el final con Úrsula Cuando se hace muy grande Bueno, la transformación de Úrsula La transformación de eso A un niño le puede dar miedo Sí, sí No, es que hay muchos momentos Que ya Sobi decía Que incluso Son con muchos tintes oscuros Ese de Úrsula Da mucho miedo Hay más cosas que dan miedo En la película ¿Os acordáis de alguna? Que de miedo Hombre Misma Úrsula Por ejemplo Te pongo en situación En otro barco El barco nupcial Cuando va como un pulpo Mirando a la cámara Esa transformación Me refería yo a esa Es que eso es Alien el octavo pasajero Eso es de pronto Que va mirándolo No, no, claro Y como es otra persona Pues de repente Como que le explota la ropa Porque Eso es horrible Madre mía Con lo bien que estaba de Vanessa Toda esa boda Todo ese momento Me toca mucho el corazoncito Y me hace sentirme Por primera vez Princesa Disney Porque yo veo a Ariel Sufrir en ese momento También tenemos imágenes Es el momento En el que está zarpando el barco En ese atardecer tan bonito Y de verdad Que yo siento una nostalgia También con la música Que está sonando en ese momento Que de verdad ¿Cómo es posible Que yo esté viendo esta película Y diga Estoy triste Es que me ha causado Totalmente esa Esa sensación Estás triste Porque se está cometiendo Ahí un improperio O sea Da igual lo que hayan intimado Eric y Ariel Que ahí suda la polla todo O sea Ahí de pronto Se acabó O sea Eric está Sí, sí Lo tengo decidido Ariel a la puta Bueno es que no No hay ni Ariel a la puta Es que no la conoce O sea de pronto Era esta Lo sabía Aquí Para allá Luego ya hablamos Que pesa sobre él Un extraño maleficio Sin ninguna duda Mi momento preferido Estáis hablando cosas muy profundas No puedo no recordar A mi buenísima Gaviota Scuttle Hay un momento Donde Eric se presupone Que está muerto Y le toma el pulso Cogiéndole del pie No tiene pulso Está muerto Pero sobre todo Lo que me hace más gracia Es como le abre el ojo ¡Ah! Sí, sí Le abre el ojo Bueno Y es una gaviota Abriéndole el ojo A un ser humano Difícil saberlo Me acabas de recordar Que precisamente Por esa escena Fíjate Lo que es un niño Que repite todo lo que ve En las películas Yo eso lo probaba Con mis padres Y con mis hermanos ¡Abrir ojos! En plan ¡Dormidos! ¡Qué buena formación Disney! ¡Pero dormidos! A ver si está muerto Porque la gente Probadlo en casa No se despiertan Si le haces eso Y el ojo está pues ahí Como en plan ¡Es increíble! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Es da mucho miedo! No, no Pero es que es graciosísima Esa gaviota Me obliga a introducir Algún personaje Como Grimsby Que dice una cosa Seguramente igual Soik igual recuerda sus palabras Pero esto es un mensaje Verdaderamente bonito La Sirenita no tiene grandes frases Como otras pelis de Disney Pero hay un mensaje Que su trasfondo es algo así Como no anheles Lo que no tienes Y disfruta o valora Lo que sí tienes Lo que es palpable Lo que ya está aquí Viene un poco de Grimsby Hablando con Eric De tienes delante de ti A Ariel Que aunque no habla Aunque creas que no es La que tú soñabas Te estás enamorando claramente de ella Y está Eric en la disyuntiva De me gusta Ariel O sigo esperando a la otra Y es un mensaje Muy superior Para lo que un niño puede entender Pero que revisitándolo de adulto Es valiosísimo Es una preguntita ¿Quién coño es Grimsby? Grimsby Joder El auxiliar El mayordomo Lo he sacado un poco por contexto El viejete El viejete El mayordomo auxiliar No sé Cosa de cámara El ayudante de cámara El ayudante de cámara El buen Eric El príncipe Eric Que yo no recordaba Que tenía tantísimo dinero Madre mía Eric Como príncipe Personajes de la sirenita Muchísimos Hemos hablado ya de Scuttle La gaviota Mi personaje favorito Sin ninguna duda No acepto discusión Y ahora os dejo Que mencionéis más gente Grimsby El bueno de Grimsby Que tiene menú mensajes Tiene Grimsby Yo creo que me quedo con Úrsula Es que me parece De los mejores villanos De la historia de Disney Y es que Úrsula Claro No lo he metido en momentos Porque no quería anticipar Lo que es Úrsula Pero el mejor momento De la película En realidad es el El movimiento de Tetamen de Úrsula Al son de la música Al son de la música Y en primer plano No te creas que ahí Se cortaba Toma A sus criaturillas Del océano Eso también me da mal rollo Los rusanitos Pero qué villano Qué villano Y sí Una gran villana Que sigue recordando Todo el mundo ¿En qué personaje se fijó O es tener repaso de personajes A qué gente valoras tú? Oye Yo quiero reivindicar A un personajillo Que sale muy poco Pero que me hace mucha gracia Que es el caballito de mar Que sale al principio Que tiene una voz muy chula Sí Que hace mucha mala voz con Helio Está como duplicado Está raro Está como doble Tiene como el pitch ahí Super subido Y que anuncia a Sebastián Me hace mucha gracia Mira Solo podías decir tú Una cosa como esa Soy De ese caballito de mar No se acuerda nadie Da un mensaje En un momento de la película Y ya está Y encima se lo da A alguno de Flanders ¿No? A Ariel Solo de Ariel Flanders Que me gusta llamarle Flanders ¿Cómo se llama? Flanders Flanders Yo creo que todos Los que hemos crecido Con la sirenita Pero también con los Simpsons Le hemos llamado Flanders Toda la vida Yo creo que no Miguel Igual es que hay que saber Mucho de los Simpsons Para saber que Flanders Es solo de los Simpsons Pero este simpático personajillo Un pez niño Un pez bebé Un pez chiquillo Siempre va con Ariel Al igual que va a Sebastián Menudo personajazo Sebastián Sebastián ¿Por qué es cubano? Oye Porque había que meter A gente tropical por ahí Para hacer las marimbas En no sé qué Como que ese personaje Es el que lleva el ritmo El que canta abajo del mar Pues había que tirar de estereotipo Y meter ahí a alguien cubano No está claro Si es cubano o jamaicano Anda Según donde busques Yo creo que oficialmente es jamaicano Fíjate Uy va Uy va El lore Lo han visto No pero Fíjate Que la sirenita Claro Marca muy bien Esa línea de trabajo De la que hablábamos De el amigo de la prota O del prota En este caso Sebastián O amigo también Ese factor pepito grillo Mucho más antiguo de Pinocho Ese factor de Conciencia o de tal Y también El factor de Gran villano Úrsula realmente Inaugura una sección De no puede haber ya Película de Disney Sin un villano Muy claramente identificado Con sus grandísimos momentos Y luego dio pie Pues a A Gastón O dio pie A Frollo Villanos que cantan Eso ya se perdió Hades Que es más cómico Pero es el villano Miguel Más personajes De la sirenita Es que pasa una cosa Con la sirenita Que es que si me pongo a repasar Ninguno me cae demasiado bien ¿Qué? ¿Qué? No sé de qué hablas Miguel Ariel y Eric Me parecen los dos Unos papanatas Y unos atontados Que su relación de amor Es una puta mierda No, no, claro Eso para empezar Si queréis Luego lo desarrollamos Un poquito más Más adelante Pero hecho para empezar Estamos en el lado positivo Del programa Miguel Aunque a tú te gusta alterar Los tiempos No, no, no Son personajes Son personajes Son personajes Sí, sí, sí Flaunders Bueno, como es un niño Se puede salvar un poco Pero un poco pesado Y luego El padre El padre Es un cabrón Es un cabronazo Hablas del bueno de Tritón El bueno de Tritón Y la tiene con toda la pobre chiquilla No la deja en paz No la deja en paz Pero si es un padre muy protector Está muy preocupado Por los humanos Teme el Tritón Tritón con lo poderoso que es Teme a los humanos Teme No quiere saber nada de ellos Eso tiene algo que ver Igual con la muerte ¿No? De la madre de Ariel ¿Cómo es eso de Tritón? Bueno, eso no se explora mucho En la peli ¿No? En el remake Un poquito de spoiler Sí que se nombra A la madre Pero tampoco hay Muy poco ¿Y en el libro de ¿Cómo tenemos a Hans? ¿Qué dice Hans al respecto? Yo no me he leído El libro original de Hans No he llegado todavía a ese nivel Habértelo inventado Y hubiera colado Ya, no, no, no quiero Pero es verdad que es un tipo Que me cae muy bien Gracias al cual También tuvimos luego a Frozen Que también lo escribió él Era bastante diferente La Reina de las Nieves Ah, pensaba que hablabas de Tritón No, de San Cristiano Tritón escribió Frozen Oye, tremendo plot twist Es increíble Tremendo Oye, Tritón ¿Qué parentesco tiene con Úrsula? ¿Son hermanos? A ver ¿Qué son? Se supone que son hermanos Pero no se dice No se dice en la animada Úrsula tiene un pasado Que dejan caer en algunas cositas Y no se sabe nada Y hace un momento Cuando fue expulsada del palacio Pero es que luego En la 2 No sabes por qué Lo cuenta La hermana Morgana esta Entonces como Morgana también es hermana de Tritón La 2 es canon La 2 es canon No, no, no va ¿Cómo no va a ser canon? Si es de Disney No, no, para mí no es canon Y además hay una tercera Luego lo repasamos Hay una tercera Una película Madre mía Es increíble El universo expandido En las sirenitas Y luego cuando al final Se encuentra en un momento con Tritón Está como muy seductora Con él, ¿no? Úrsula Como si hubieran tenido como Uy, Tritón Hacía mucho tiempo Venía y le toca el tridente Así un poquito Yo creo que son Le toca bien el tridente Son dioses Y ya sabemos la relación Que tienen los dioses En la mitología Yo, bueno Si no es diosa Creo que es bruja Es bruja del océano La llegan a llamar de esto No, pero se intuye Por lo que dice Úrsula En la línea de lo que decía Miguel Que echa de menos Su vida pasada Como si en el pasado Se deja intuir Como si hubiera sido Reina de los mares Y no sé muy bien Tampoco cómo identificar El parentesco que tienen Lo de los hermanos Lo ato por otros caminos Pero como si Úrsula Hubiera sido reina Y la hubieran desahuciado Y hubiera quedado relegada Enlaces mitológicos Yo diría También como Scar En el rey león Desahuciado un poco Oye, ahora que hablamos De parentesco Yo quiero haceros una pregunta A ver ¿Cómo creéis vosotros Que las sirenas tienen hijos? Pues claro Con huevos Con huevos Con huevos, claro Como un pez El área genital Zowik Es de pez Reproducción de peces No hay ningún problema Los peces se reproducen Pero es que De mitad para arriba Son mamíferos Zowik Eso es solo para diversión Me gusta esa teoría Te diría una cosa Yo creo que no pueden Y que los hijos Del rey Tirtón No son sus hijos Te lo voy a profundizar No, no Pero a ver Está clarísimo Está clarísimo Que hay una reproducción Pero si hay un universo Ahí de sirenas y sirenos Pero Reproducción de peces Si fuera a la inversa Como en un gaj Que hay en Padre de Familia No era la sirena Que esperaba Pues claro Parte de abajo De abajo de humano De arriba de pez Muy rico Está guay Pero entramos en un debate Muy chulo Que es el del amor Que además también Ha introducido Miguel Que es el amor Entre la sirenita Entre Ariel Y Eric Decía No, no sé por qué se quieren Son un poco bobalicones Es que realmente Lo que ocurre Es que no se quieren No hay amor entre ellos Sé por dónde vas Sé por dónde vas ¿Sabes por dónde voy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dices esto Miguel? ¿Por una peculiaridad Que tienen las sirenas? ¿Puede ser? ¿Qué peculiaridad? ¿Qué peculiaridad? Con el canto de las sirenas Eso es como la muerte O algo así ¿Qué pasa cuando cantan las sirenas? No, vamos a ver Mitológicamente Las sirenas Lo que hacen es cantar A los marineros Para intentar ahogarlos En realidad Esto es Mitología de toda la vida Si ese canto Realmente lo que está haciendo Es intentar Atraer a Eric Pero ahí no hay ningún tipo de amor De hecho Eric pierde cualquier tipo de interés Sobre Ariel En el momento en el que pierde su voz De hecho Fíjate Lo llega a perder Tan en absoluto Tan absolutamente Luego sí Es verdad que Encadenan cierta cercanía Pero ya decías tú Que en cuanto aparece Esa otra mujer Con el mismo canto de sirena De repente Vuelve a estar Atraído por ella Ay pero Sí yo te entiendo Pero lo que ocurre No es eso Lo que ocurre Eric Que la verdad es que Nos lo plantean como un hombre Que aunque podría tenerlo todo Busca realmente el amor verdadero Es bastante en ese sentido Bastante concienzudo Con ese tema Y no es que esté buscando A la sirenita por su voz Sino porque es la mujer Él no sabe que es una sirena Que le salvó Y simplemente Sabe como es su voz Y es lo único que recuerda de ella No le ha visto la cara Yo creo que él está Completamente atontado Por lo que ha escuchado Está hipnotizado Por el canto de la sirena Y ahí no hay amor Ni nada Por supuesto que no Vamos Y de hecho es Úrsula precisamente Lo que quiere Siendo todo lo poderosa Que es Que quiere Precisamente El canto La voz de la sirena Para poder Engatusar a Eric Porque Úrsula es un pulpo No ya está Vamos a decirlo No no es un pulpo Es un octopus Es un pulpo No tiene nada de sirena Hay otra teoría por ahí Que dice Que en realidad El verdadero cuerpo de Úrsula Era el de Vanessa Pero En ese pasado raro Que no sabemos Se la maldijo Y se le dio ese cuerpo De pulpo Eso tiene una pinta De haber sido tritón Que sabemos que ese tridente Yo es que no sé muy bien Tritón de dónde saca sus poderes Los tiene solo por el tridente Digo yo Ese tritón no es nadie Es un mindundi Le quitas el tridente Y solo la puedes poner lo que quieras Pero está a tocachas Para ser un yayu Está maljadísimo Todo el día agarrando eso Imagínate Además que se aprecia Que eso pesa un huevo Cuando lo coge Ariel No puede Eso no puede No puede Padre yo no soy digna No soy digna Claro pero yo creo que La teoría de Fer Es muy acertada Y va mucho por ahí la peli Porque pasan dos cosas Yo de pequeño Tú sabes que cuando ves Una película de pequeño Te parece que es mucho más larga De lo que luego es Todas estas pelis de niños Y yo en mi mente Pensaba que Aparecía Vanessa cantando Y había un pequeño Tramo de película En el que Vanessa Ligaría con Eric Y luego se casaría No Es una escena En la que le estás mirando Por un balcón de noche Siguiente escena Que hay boda en el reino Y es como Pero es que yo creo que Ni hablan en la película Vanessa y Eric Ni una sola frase No 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 Se ven en la playa Está claramente hipnotizado Eric está claramente hipnotizado En todo ese tramo Y luego en las pelis de Disney Pasa una cosa Que siempre hay como Una cosa que aprender El personaje que ha hecho algo mal Pues al final aprende Claro ¿Qué sería lo que habría que aprender En La Sirenita? Pues que Ariel era buena Independientemente De si tenía esa voz o no Pero es que Eric Nunca se enamora de ella Sin saber que no es la voz Al final Acaba con ella Porque es la que tiene la voz Y se entera Exacto No 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 Es que creo que la has entendido mal Claro O sea Yo hasta donde yo la he entendido Y si no Sawick me corrige Eric Aprende Mensaje de Grimsby Aprende A apreciar verdaderamente Lo que tiene En vez de anhelar Lo que recuerda De tal Se llega Miguel es que no ha visto La misma película que nosotros Claro Escena besada Se llega A enamorar De Ariel Te recuerdo que se van a besar Ya realmente Si no es porque Cuando se besan Cuando vuelve a recuperar su voz Pero puedo desarrollar Puedo desarrollar Muchísimas gracias Por invitarme a vuestro programa No no Llegan Llegan a estar a punto de besarse Claramente Eric ya Desbloquea su ánimo De besarla Luego Los esbirros De Úrsula Lo impiden Y luego Es que es un maleficio Pero si se le iluminan Los ojillos a Eric Eric ya no es Eric Y luego Cuando ya ve Que Ariel Recupera su voz Es No solo me creo Que encima Yo me había enamorado Ya de ti Incluso sabiendo Que me estaba perdiendo El recuerdo del otro Sino que encima Eras tú Es doble win Double win ¿Entiendes? Es así como habría que entenderlo Yo la entiendo así Porque si no De qué manera explicas Que en la escena de Besalá Se nota que ya en la barquita Eric ya ha caído Está para meterla Y había que decir que ese Está ya ahí Está a punto de caramelo No quería que sonara tan duro Yo Perdón Sí pero en cuanto aparece La otra por la playa Ya no hay Ariel Ni hay nada Ariel era un pasatiempo pasajero Es una película muy húmeda Lo siento pero El momento Ciertamente sí La verdad es que Muy húmeda Es verdad Pero en el momento Besalá Y decimos que está A punto a punto A ver a mí me parece Hasta bastante incómodo Eric La trata Como no está hablando La trata casi como Como una mascotilla Le pone nombre Y dice Ariel Y dentro de ese viaje Por su reino y tal A mí me parece un poco incómodo El cangrejo Este señor Sebastián En plan manporrero Si no sabéis Si no sabéis lo que es manporrero Miradlo en Google Pero sí En plan boyer Ahí metido entre las hojas Para ver si se Va camuflando con la naturaleza Es el lore Si vosotros veis cualquier tipo De romanticismo en esa escena No sé Yo estoy súper súper incómodo Como te diría Sebastián Eres un aficionado Eres un aficionado Claro Él está digamos poniendo Los medios Para una cosa muy bonita Que no es que sea Ariel La que se lance Porque eso no vale Para resolver el conjuro El maleficio que ha caído sobre ella Sino para que Eric Quiera Entonces está muy bien La verdad Si te digo la verdad El contrato que firman Úrsula y Ariel Me parece de lo más legítimo Que se ha presentado nunca En una película de niños Porque es Si cumples Ok Si no cumples Ok Está todo clarísimo Pero la verdad Que ella juega un poquito sucio Lo que tienen los villanos Pero bueno Juega con sus cositas del contrato Con la letra pequeña del contrato Como hace cualquier empresa Por otro lado Pero que bien los villanos de Disney Hay con su contrato de por medio ¿Son villanos de verdad? Hombre El capitán Garfio también Con su contratito Y con su todo No hay fisuras Ese contrato Que hace Úrsula Pero Úrsula Es muy poderosa ¿No? Porque es que pasa un momento Con el contrato Y con Úrsula Al final de la película Es que además Lo estabais diciendo un poco vosotros Pero bueno Si podemos ver Porque llega Tritón lo intenta romper Tritón que es todopoderoso Aquí no puede No puede Es que no puede No puede ¿No ves? El contrato es legal Y no se puede romper Esto es legalidad El contrato es legal Antenotario Antenotario marítimo ¿Qué notario marítimo? Ha dado legalidad a eso ¿Por qué Tritón no lo puede romper? Yo no lo entiendo muy bien No Por la magia oscura Con la que Ariel ha firmado eso Con su voz Su sangre ¿No? La ley del mar No La ley del mar Solo sobrevive el más húmedo Entonces ¿Cómo? ¿Le corta una escama? ¿O le hace algo con sangre? ¿Hay sangre ahí? En la película Lo único que hace es firmar un poco Firmar y ya está Cosa que luego Dices Ariel sabe escribir No Pero está haciendo como una poción Y algo de Ariel No, perdonad Algo de Ariel mete en el calder Me dicen que no No, saca unos Sí, echa esas movidas y tal Unas pócimas de brujas No, eh No metía nada No metía nada Qué mal he quedado No, pero es cierto Lo que ha dicho Lo que ha dicho es hoy Que Ariel sabe firmar Y leer el contrato Pero Las sirenas Y los tritones leen Porque no podrán tener libros Bajo el mar Oye, perdóname Perdóname Miguel ¿Tiene Ariel Una biblioteca subacuática Que nadie explica Cómo esas páginas Aguantan bajo el mar? Están plastificadas Es que no Pero que se pone ahí a leer Ariel Sí, sí, por supuesto El conocimiento del mundo humano Está ahí Pero que estás hablando Pero cómo está Ariel leyendo Pero que eso es Eso parro Eso no Eso en la página Eso no Pero que eso es imposible Y por qué Ariel anhela tanto La vida de un ser humano Si la vida bajo el mar Ya lo dice Sebastián Lo más guay que hay ¿Qué manía tiene Ariel Con su fascinación Por el ser humano? ¿Dónde se explica eso? Hombre A ver Cuando te prohíben algo Sobre todo adolescente Lo único que consigues Es que quieras Que desees más eso Entonces Ariel Tiene una curiosidad tremenda Por saber lo que hay ahí fuera Yo creo que le pasaría a cualquiera Si tu padre no te deja salir de casa Dices Pero ¿Qué hay ahí fuera? Es como en enredados ¿No? Un poco la misma historia El mismo comienzo de película O sea que yo creo Que está más que justificado Y recordarle a la gente Que Ariel quería salir fuera Antes de conocer a Eric Que la gente siempre tacha A la sirenita De ser machista Por decir Ah, quiere salir por Eric No sé qué Véanse la película otra vez Por favor Sí, como de Ay, como es tan guapo Joder, voy a ir a por él No voy a parar No, no, no Parte de la primera canción En la que te explica Como las ganas que tiene De salir a la superficie Vamos No ha aparecido Eric Todavía hay Ahí no hay Eric Ya dice que quiere tener piernas Que quiere pasear Que quiere Vamos a hacer cosas de humanos Ir a bailar Ir a bailar Dice un montón de cosas cotidianas Que para nosotros Son la putísima mierda Pero yo Yo no he visto jamás A un ser humano Diciendo quiero vivir en el mar ¿Cómo que no? Tú sí A ver ¿Tú quieres vivir en el océano? Hombre, a ver Pero si no hay nada Que a mí me dejan ser sirena Ser sireno tritón Yo firmo una semanita por ahí Nadando por ahí Por allá Hace mucho frío No hay bailes como en la película luego No es tan explosivo luego Yo no porque me da miedo Me da muchísimo miedo el mar Pero Bueno, ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo tengo una peculiaridad Mi cuerpo tiene una peculiaridad Que no me puedo sumergir O sea, yo floto Anda, qué bonito Sí, sí Pero a mí me intentan Hundir en una piscina Me sueltan y ¡Blu! Para arriba Entonces no podría ser tritón No podría ser sireno Hostia Me pasa lo mismo Yo era de los que intenta hacer el muerto Y se le cae el culo ¡Me sale! ¡No, me sale! ¡Es que no sale! Eso no sale Eso no se puede hacer Eso no se puede hacer Pero desde luego que hay Solo porque no se olvide Max, el perro de Eric Ser encantador Achuchabilísimo Me encanta cuando Es que antes le confunde a Eric con Max Que dice Me parece que es muy guapo Y dice No, yo creo que es un poco peludo Es un poco peludo Y baboso Una frase que se puede aplicar A cualquier cosa del mundo O el bueno de Scatel Con su identificación De los objetos humanos Inventándoselo todo Sin ningún tipo de vergüenza Pero efectivamente Ariel Está totalmente fascinada Con estos objetos humanos Los va coleccionando En esa cueva Tienen clarísimo Síndrome de diógenes Ariel Un poquito Acumulación Regodeo Además no lo comparte con nadie Una filia muy extraña Y Ariel tiene una gana Tú decías De por ser adolescente De vivir allí fuera En la superficie Pero tiene un montón De hermanas adolescentes Que son muy raras Y muy extrañamente Más feas que ella Que ellas están encantadas De ser sirenas O sea, solo es Ariel La única Es verdad Sí, sí, es la única Hombre Imagínate que todas Quisieran salir fuera La película ya se te va al garete Lo que pasa Que yo nunca he entendido Muy bien Las hermanas Qué personalidad tienen Qué hacen ahí Cuál es su función Las pintan como unas tontas Del bote Están ahí por estar Son la familia Del rey Tritón Ahí dando vueltas Tiene una canción muy bonita O sea, que esa es su función Sí, sí La recuerda a todo el mundo Y además Todo el mundo se acuerda De esa canción La verdad es que Una canción rarísima Y Ariel No les tiene ningún aprecio O sea, suena Un poco Porque yo creo que ni habla Ariel no está hecha para la vida Que yo tenía pensado para ella También hace una relación Ahí padre-hija Bastante bonita Además Niña que ha crecido sin su madre Curioso que las siete sean hijas Que no ha tenido ningún hijo Curioso ¿Por qué nos quiere decir Disney con eso? ¿Tú piensas de mensaje secreto? Estoy mordiendo la lengua muchísimo Es que os lo voy a explicar Os lo prometo Os lo juro Todo tiene una explicación Lo que sí que es real Es que Ariel tiene 16 años O sea, que lo que sí que es real Por lo menos en la película de Disney Hans Christian Andersen No sé si la planteó también Con esa edad Pero sí que es verdad Que tiene 16 años Con su buenísima cola Si lo dejo ahí de nuevo Queda raro Con su cola iririscente Preciosa No todas tienen la misma cola O sea, tiene cada una Un poco de personalidad colística Bueno, igual que ha hecho eso En los principios estaban asentados realmente Muy buena cola tienen las sirenas Claro, tiene 16 años Pero no sabemos cuánto vive una sirena Cuánto vive un pescado normal Igual es vieja ya No, bueno, porque Tirito es más vieja Sí, pero estos son Son seres mitológicos Claro, igual tiene 700 años Típica cosa de mitología, ¿no? Y es adolescente todavía, ¿no? Y es adolescente Cosas así, cosas así Me gustaba que decía Rebeca Dinurra decía Yo digo una cosa Supone que Ariel no podía decirle a Eric Que era ella porque no sabía hablar Pero cuando firma se ve que puede escribir Entonces, ¿por qué no le escribe a Eric Que ella es la que le salvó? Ah, muy buena Pero yo creo que lo que decía Fer Porque se presenta como un poco Solo por no tener voz Ya es un poco animalito Sí, sí, sí No, pero se te olvida, Miguel Un punto importante del contrato ¿No? Que era el de Que tiene que ser Eric Quien la De hecho se le olvida Se lo recuerda a Sebastián Pero tiene que ser Eric Quien de forma genuina Quiera enamorarse de ella Y besarle a ella No vale de nada decir Yo te salvé A ver si cuela O sea, no puede hacer trampa La letra P Es que el contrato Habéis leído el titular Pero había literatura Que Disney no nos ha enseñado Incluido una cara de Mickey Incluido una cara de Mickey Hombre, claro Y se veía la sirenidad directa A pesarle a él Según le vea Y así ya se acabó la película Sí, sí, sí No, la verdad es que Se hubiera sido bastante más fácil Bastante más fácil Sabéis una curiosidad Muy curiosa Muy curiosa Cuánto una curiosidad De las curiosidades Que siempre invaden este programa Tú Fer decías antes Que en España Se había visto esta película Con su doblaje en latino Ese doblaje en latino Inicial Es un doblaje Verdaderamente majestuoso Porque está realizado Ni más ni menos Que en Hollywood, California En los estudios Intersound Dirigido por Javier Pontón Está Fíjate Los actores de doblaje Ariel era Gabriela León Michael Cruz Hacía de Sebastián Una curiosidad Maravillosa Serena Olvido Hacía de Úrsula Claro ¿Qué pasa aquí? Serena Olvido Es un hombre Es una mujer transexual Transgénero Pero el actor La actriz Que da vida a Úrsula Es una mujer Una mujer Entonces ¿Qué salida de pista Más curiosa Del doblaje latino Y qué bien hecha Qué bien planteado El doblaje de Úrsula En el doblaje original Que en España También recordamos Claro Es que realmente En España Y en original Es una actriz Actriz haciendo el papel Y aquí es un hombre Claro Es una actriz Transgénero Realmente creo que Es una actriz Que era travesti Simplemente Era un hombre Era un hombre Entonces Me sorprende Que esa decisión En Disney En ese momento En el 89 Dijeran Pues este personaje Lo puede hacer un hombre Y la verdad Es que es espectacular Porque lo que recordamos Nosotros del doblaje latino Y esa voz De Úrsula Que además Tiene que contrastar Completamente Con la de Ariel Me parece una decisión Hasta más acertada Que la original Es acertada Y por supuesto Canónica Porque os recuerdo Que esto se grabó En Hollywood California Me imagino que será En Burbank En los estudios De Disney O cualquier historia Vamos Es que Vamos No puede contar Con más la aprobación Y luego que ocurrió Que en el año 98 Se hizo en España Este redoblaje Alternativo Al latinoamericano Que también es Lo mejor de lo mejor Del doblaje en castellano Con Graciela Molina Con Claudio Rodríguez La voz de Albus Dumbledore Bueno Muchísimo Una joya Absoluta Juan Perucho Como Sebastián Que lo hace increíble Con el acento cubano Manteniendo Pero que curioso Que ese doblaje latino Está tan bien concebido Y muy coherente Porque se sabe Que Úrsula Está inspirada en Divine En la travesti Entonces fue como Un movimiento muy inteligente Ponerle una voz tan masculina Porque encajaba perfecto Da la sensación De que se han equivocado En original En inglés Yo no te lo digo Acertó en Latinoamérica Acertó en Latinoamérica Las palabras que nadie creía Que iban a ocurrir En este programa Es verdad Dios santo Y oye Y también Un personaje que no ha salido Que es muy gracioso Porque es otro villano De la película Que es el cocinero El cocinero No lo hemos llegado a decir El chef Y lo he recordado enseguida Le Poisson Solo le recuerdo Con el Le Poisson Se llama Le Poisson Para mí se llama Le Poisson Es genial Es que claro Como hablamos del doblaje de España Este interpretado por Miguel Ángel Jenner Para mí Puede ser perfectamente Lo mejor que haya cantado en Disney Qué pasada de canción Que es un completo virtuoso De lo agudo De lo grave Juega con todo Absolutamente Y para que le ubiquemos También Lumière En La Bella y la Bestia Pumba En El Rey León Pero es que aquí se marca un papelón Que a mí Que es evidentemente menos importante que otros Pero es un momento espectacular El del cocinero La gente Muy conocido Por ser la voz de Samuel L. Jackson En Pulp Fishing Por 40.000 millones de cosas Sin duda Un doblaje mítico No sé muy bien Quién tomó la decisión De que en España Hubiera un doblaje castellano Cuando ya el latino Estaba funcionando Pero bueno Me parece legítimo Disney en ese momento Estaba territorializando mucho Su contenido Eso es un debate Bastante más complejo Que ahora no podemos abordar Pero estaba valiendo Durante 40 o 50 años Que el doblaje latino Se consumiera en España Y en los años 90 Uno cambia la dirección de Disney En España Y bueno Se empezó a preferir Hacer nuestra versión El doblaje también Había evolucionado mucho en España Y bueno Esto no es un programa de doblaje Pero sin duda Es una curiosidad Y habría que mencionar Fíjate Que no estoy completamente seguro Pero juraría que Dirigido por José Luis Gil Sí, no, no Esto lo confirmo Dirigido por José Luis Gil En Euroaudiovisual SL Es que es todo historia Es nuestro queridísimo Buslayer Es nuestro queridísimo Tarzán Que dirigió también Es como que todo respira Un Disney tan grande Que a mí es que El doblaje de la sirenita Ya sea en latino O en castellano Es que es mítico Y el mítico Juan Cuesta En aquel que viva Claro La gente lo ubicará más por ahí Claro, claro Estamos aquí hablando Patrick Swaiz Claro En todas las películas Que ha hecho Patrick Swaiz Prácticamente Sí, sí, por supuesto ¿Sabes qué personaje me gusta a mí? No Alberto 55 Que se lleva una camiseta de Pampling Por haber estado participando Pues mira Ole, ole Alberto Y Miguel Muchísimas gracias También por recordar Que damos premios A la gente del chat Que se cree que no les leemos SoWeek ¿En qué programa te encuentras ahora mismo? En Territorio Revival ¡Lo recordamos, por favor! Estás escuchando Territorio Revival Para optimizar tu conexión Prueba pausar las descargas del emule Sí, señor Madre mía Este público quiere nota, ¿eh? Y es que la sirenita Nos infla el corazón Como Pampling infla nuestros pechos Con el código Revival Dios mío Cómo se va hilando todo, ¿eh? Esto es finísimo hilo de aguja ¿Te estás haciendo un tiki-tiki? Estaba haciendo lo de Úrsula El tiki-tiki ¡Fortune and Soul! Código Revival ¿Qué consigo con el código Revival? Ya es que ni lo sé Coma de 33 euros Cashback del 20% Envío gratis Lo que hace tienes, por favor Lo que hace tienes Lo que haga falta Y además no te lo pierdas, Show Y que por haber venido a este programa Te llevas una camiseta gratis Un aplauso para Pampling Claro que sí El mejor código del metaverso Código Revival Y un aplauso también Porque mirad qué locura tengo aquí Espero que todo el mundo esté jugando Pero qué locura es esta Que Nintendo no deja de mandar pierdas ¡Qué locura! ¡Falda, falda, falda! Estamos enganchadísimos a esta Pero mira, mira, mira Mira qué unboxing Mira qué unboxing Mira, mira, mira cómo sube Mira cómo sube ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía, qué caja de absoluta Pero eso es precioso Yo no sé el juego Pero las cajas las hacen muy bien La caja las hacen muy bien Pero ¿qué hay aquí dentro? Pues lo vamos a abrir Vamos a abrir Esto pone aquí Collectors Edition 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 Collector Una cosa o la otra, ¿no? Madre mía, el mismísimo Zelda Al que estamos enganchadísimos Caja 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 absolutamente Luxury Esto es lo mejor de lo mejor Y que tenemos aquí Me gusta mucho abrir estas cosas Pues la verdad es que yo no lo sé ¡Ahí va! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué guay Será lore de Zelda Absolutamente, claro Sí, 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 sí Son... Insignias Claro, insignias ¡Ay, son pines! ¡Eh, son pines! Son símbolos Son símbolos Son símbolos, Dios mío Y qué más hay, qué más hay Me encanta abrir cosas Me encanta abrir regalos Que nos mandéis muchos regalos Es que está lleno de cosas ¡Ah, el libro de arte! ¡El libro de arte, Dios mío! Un aplauso para Nintendo Por este maravilloso regal Otro editorio rival ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todo el mundo jugando al Zelda, ¿eh? ¿Tú estás jugando al Zelda, Miguel, o no? Hombre, si es que El mejor juego de la historia este Casi puede ser O por lo menos lo están diciendo Es que... Eso dicen Ya lo decían del Breath of the Wild Pues este, imagínate Ha vuelto en forma de pines Celia, Nintendo Muchísimas gracias, ¿eh? Que siempre se acuerdan de nosotros Y nos llenan de gozo el alma A fundirlo, ¿eh? Nintendo Switch, increíble Hombre, ya te digo ¿Sabes, Zoe? Te voy a hacer una pregunta Que me interesa muchísimo Tú como gran amante de Disney Me interesa ¿Hay algo de la sirenita Que no te guste? ¡Guau! Algo de la sirenita Que no me guste Bueno, es muy corta Se me hace cortita, ¿eh? Porque dura, creo que Una hora veinte o algo así Sí, pero eso lo hace También accesible para un niño, ¿no? ¿Esta falta más minutaje? No me importaría Sí, que fuera un poquillo más larga Y para que no pase Como lo que decíais antes De que se conoce con Vanessa ¡A la boda! ¡A la boda! Un poquito Y luego que la forma En la que matan a Úrsula Es como demasiado fácil Es como esa bruja del mar Tan gigantesca, no sé qué Y le clavas un palito Y ya está muerta Muere facilísimo Bueno, un palito Un palito Bueno ¡Es la partida de un barco! ¡Un puto barco! ¡Un puto barco! Pero con lo gigante Que es Úrsula La reina del mar Con el tridente Y todo Es como una muerte demasiado fácil Te han preparado Para una batalla épica Y muere muy fácil Sí, sí Es como... Úrsula para lo poderosa que es ¿Y por qué se hace gigante? Ah, porque tiene ya el tridente Claro, claro, claro Ella es súper poderosa Oye, una cosa A lo mejor más banal Pero una de las curiosidades Que posiblemente A mucha gente no le guste Es el vestido de Ariel Porque dicen que A lo mejor No pega con su pelo ¡Ata! No, pero es que El vestido de Ariel Tiene su historia Porque el vestido Precisamente que saca Es una mezcla De todos los vestidos Que habían salido En su momento De las princesas de Disney Pero es espectacular Habían recopilado Pues todos los vestidos Y han jugado con eso Pero la gente le decía ¡Joy! ¿Por qué es rosa? ¿De verdad el rosa Es el color de Ariel? No lo parece De hecho en todos Los muñecos Y todo lo que ha salido Posteriormente Siempre es un vestido Más verde y más azulito Pero fíjate Qué bien está pensado Porque a Ariel Ese vestido No lo ha elegido Se lo han impuesto Cuando lo han vestido En balazo Entonces yo creo que Está perfectamente bien elegido Ese color no va con ella Y precisamente Eso es lo que yo creo Que nos quieren contar Es verdad Está en el lugar Al que no pertenece Intentando adaptarse Para enamorar a Eric Que está luchando A contracorriente Me gusta que le busques Explicación Oye ¿Qué explicación le buscas A que salgan Mickey Mouse Goofy Y el pato Donald En el puto fondo del mar? ¿Dónde? 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 Yo no he visto eso Lo tenemos ahí Está ahí ¿Qué dices? El mismo Ray Tritón Mira quién le está recibiendo Ahí Están ahí los tres Me cago Oye Pero no Pero búscame esa explicación Esto porque ¿Pero quién es el psicópata Que ha ido frame a frame Viendo si está Goofy Eso es un cariñoso homenaje Pues me imagino Que la explicación Es que es una película de Disney ¿No? Me imagino La verdad que sí Puede ser una pequeña referencia ¿No? Una pequeñita Pero argumental Argumental no parece Argumental no ¿Qué hace la rana Gustavo En La Sirenita? Uy Ahora está A López Fugu Está inflado Se le ve ahí Entre la multitud Sentadito de espaldas De grandes escenas Está en las tumbas llenas ¿Dónde está Gustavo? No sabía yo eso Ahí está Me lo he traído Personaje de La Sirenita Olvidado La rana Gustavo ¿Pero Gustavo es de Disney? No era Era lo curioso Lo fue después Años después Pero en aquel momento Los mapets sí que son de Disney Pero antes no Sería una travesura Del dibujante Que la metió ahí Que lo coló Sin que Disney lo supiera Claro Ahora es de Disney Por imposición Sí, pero La Sirenita Les han obligado a comprarlo Para evitar una multitud Imagina Hostia O todo era un complot De los Illuminatis Ya sabéis que todo acaba en eso Y ya se sabía Que Gustavo iba a ser de Disney No sé A mí la única reflexión Yo lo único que quiero saber Es por qué Sebastián ¿Por qué tiene dientes? ¿Por qué tiene dientes? Un cangrejo no tiene dientes La verdad La humanización de los personajes de Disney Es muy mítica O ocurre Pero Flanders El bueno de Flanders ¿Cómo se llama? Flounder Los peces están muy caricaturizados Muy humanos Pero son muy peces Y las sirenitas son humanos Pero El diseño de Sebastián Es verdaderamente curioso Sus ojos Sus dientes De hecho Mucho debate ha habido Con el rediseño En el Life Action Me parece muy bien hilado Porque el de Life Action Me lo creo perfectamente A nivel naturaleza Del planeta Tierra Pero el cangrejo Que vemos en la sirenita Eso es un alienígena Ese no es un cangrejo A veces parece una langosta Hay gente que cree que es una langosta Más que un cangrejo Porque es casi como extraño Y una cosa que no entiendo mucho Es cuando lo saca el Chef Louis Es como súper diminuto Lo coge así con la mano Pero en el resto de la película Es bastante grande Tiene casi el tamaño de la cara de Ariel Entonces como que el tamaño es inconsistente Es verdad Es verdad Es como que cambia de tamaño Según la escena Es raro Es rarísimo Pero no me había fijado Es verdad Lo coge así como Y es diminuto Porque cuando está al lado de Tritón Sí que entendemos que Tritón Es que es una mole absoluta Pero comparado con Le Poisson Que es mi amigo Le Poisson Es increíble Es verdad Pues es que fíjate ¿Cuánto tiempo llevo aquí yo Pensando que lo que digo Son gilipolleces en el programa? Cuando voy a dar por fin Una explicación a todo esto Y nos vamos a quedar Todos a gusto Me parece a mí A ver si me la compráis A ver si te la compramos ¿Por qué tiene dientes? Porque a lo mejor Todos los personajes de la sirenita Son bestias mutantes del mar Estamos hablando de un caso Bob Esponja De Atolón Bikini Estamos hablando de la Atolón Bikini Pero no nos vamos a poder agarrar a eso Porque claro Es 1830 Parece que tiene una explicación Más mitológica Vamos a ver Vamos a intentar indagar En las cosas que tenía la sirenita A ver Nos presenta la película Un barco hundido Y no nos explican Qué cojones pasa con ese barco Dentro hay un montón de cosas Hay un montón de cosas de humanos Pero no hay cadáveres De hecho Toda la película En este momento Hay muchísimas cosas de barcos ¿Qué pasa con la familia Del rey Tritón? La familia del rey Tritón Es un poco extraña Porque todos son súper atractivos Y todas esas hijas Cada una de su padre y de su madre Nunca mejor dicho ¿Qué está pasando con la familia Del rey Tritón? Y con toda esa gente que hay Claro Está por un lado Gente muy muy atractiva Que parecen sirenas y sirenos Eso sí Muy bien Pero luego hay especies de animales Que unos parecen un poco más humanizados Y otros no El tiburón que les persigue al principio No es un tiburón Ese no le preguntes Que no puedo hablar Pura naturaleza Pura naturaleza Y hay peces que son realmente peces ¿Qué pasa con estos Que son medio peces y medio humanos? Me interesa ¿Y si el rey Tritón Lo que ha hecho Es provocar esos accidentes Esos accidentes de barco Por eso hay tantísimos barcos hundidos por ahí Y ha convertido a toda esa tripulación O bien si son muy atractivos Pues en su familia Y en su harem A lo mejor en su harem de sirenas Que poder tener O y luego a las criaturas Menos atractivas Pues las ha convertido En una especie de monstruos parlantes marinos Como podemos ver a continuación Que tenemos bichos extraños Tienen dientes Mira eso Eso es un mutante Por favor Mira que ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí Las criaturas avisales Bueno Es increíble ¿Qué os parece? Porque además también explicaría un poco Ese misterio con el tema de la madre La madre de Ariel ¿Quién es? Yo la de la segunda peli No me lo creo La madre de Ariel Un salmón tampoco creo que sea ¿Sabes? Yo creo que es claramente Otra sirena No, es alguien Es alguien que en su día En su día Fue humano Y si no ¿Cómo me puedes explicar Lo que dice Ariel En una de sus canciones? Por favor Vamos a escucharlo A ver Ella está hablando de regresar y de volver a un mundo al que quizás pertenecía antes Pero Flanilla de una forma muy bucólica No sé si ha estado Pero ha sido una pregunta que nos hemos llegado a plantear durante el programa ¿Por qué quiere ir al mundo real? Eso es verdad Pues porque son reminiscencias del mundo en el que antes estaba ella Pero con los 16 años de vida que tiene ¿De qué echa de menos su infancia? O una vida pasada en una especie de reencarnación ¿De qué estamos hablando? No, de cuando era humana El rey Tritón la convirtió en esa especie de monstruo marino Pero Como a todas sus hijas Lo que sí que es verdad Es que el tiburón del que hablas El que se enfrenta a Ariel y a Flanders Es muy real Los delfines que abren la película La película empieza con unos delfines absolutamente biología marina Y unos peces con puntitos de ojos Que esos son peces de verdad O sea, ¿qué pasa? Que hay peces que hablan y otros peces que no Que parecen más peces de normal Claro Y también explicaría todo ese odio al mundo humano Dice No, no, no No puedes subir al mundo humano Claro Es que si subes en algún momento A lo mejor te reconoce la familia que tenías antes ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, mira Ney dices ¿Qué dices? No, pero Pero me encanta, ¿eh? ¿Qué dices? Pero oye Pero No, no Pero es verdad Hay dos biologías en La Sirenita Hay dos biologías Y también explica por qué Si Úrsula entendemos que es la hermana de Tritón Porque una es un pulpo y el otro es un tritón Un sireno Claro Y son hermanos ¿Verdad? ¿Y si Úrsula es la única que ha conseguido De alguna manera saber que eso es lo que pasó de verdad? Fue desterrada por ello Y por eso su ambición es conseguir volver al mundo de los humanos Haciéndose de esa forma humana Y estando con Eric robando de la voz a Ariel y demás Úrsula es la heroína ¿Realmente Úrsula es la heroína? Quiere devolver el orden El orden al mar Y volver a ser reina Y volver a poner el orden No, tampoco es El objetivo de ligarse a Eric No es un objetivo muy normal O sea, ¿por qué Úrsula quiere ir al mundo real? Pues esta es la explicación La explicación, claramente es la explicación Sí, sí, sí Lo compro Y el barco que se hunde en el que iba Eric Claramente estaba Tritón intentando reclutar a más gente para sus mutantes Claro, claro Es un ejército Para su ejército de mutantes Con el que luchar en el mar Es increíble Abominable Abominable Lo que sí que quiero preguntarme Aparece este pez Ven Ariel, que te quiero enseñar una cosa Y lleva a Ariel A una puta estatua de Eric ¿Cómo esta puta mierda Ha movido una estatua En medio del océano? Pues sin mis dudas No se supone que en el mar A nada que... Eso es de cemento O de algo muy pesado Mucho de metal Esa estatua pesa un quintal No ha caído ahí Justo de casualidad No ha caído en la cueva De síndrome de diógenes de Ariel Te aseguro yo A ver, igual ha pedido ayuda A otros mutantes U otros sirenes Hombre, es verdad A ver, vamos a tener eso en cuenta Pero es que era como Ven, ven, no No te digo Que es una sorpresa Ay, pero sí Qué guay esto Pero cómo lo ha movido Este pobre pez Que es un niño Igual ha puesto a Úrsula Porque ahí empieza todo el plan Está diciendo que este niñato Está convenchado con Úrsula No, le engañó Le engañó O algo, yo qué sé Ay, Dios santo Ay, Dios santo Pero mueve esa estatua, ¿eh? Estamos empezando a ver la película Pues con la realidad Que merece La realidad que merece Hemos estado viendo La serenita mal todo el rato Todo el rato Oye, y me gusta también Que profundicemos en si Úrsula O Tritón eran hermanos De dónde le viene realmente El poder a Tritón Porque no sé Por ejemplo En otras películas de Disney Véase, Hércules Vemos muy claramente Una división entre el Olimpo Los dioses O lo que es verdaderamente Hércules Que es un semidios No un dios De hecho, la película Te muestra también La conjunción del paso Al Olimpo A ser dios O rechazar eso Y quedarse con Megara Es interesantísimo lo de Hércules Pero aquí Realmente no comprendo bien La escala mitológica No sé exactamente Por qué Tritón es más poderoso Que un sireno normal O qué va a ser Ariel Cuando sea adulta O qué diferencia Ariel De sus hermanas En teoría nada Son hermanas todas En mi realidad ya está explicado Por supuesto El único poderoso Es por supuesto El rey Tritón Los demás son Gente que era humana Y ahí una vez convertidos Pues ya qué tipo de poder Y volvió antes Sebastián Esbirro de Tritón Intentando convencer a Ariel De no salir fuera Bajo el mar No vas a encontrar nada mejor Y se marca un temazo Claro, pues como las sectas Tienen que ser muy atractivas Muy atractivas Para que nadie se vaya Al mundo real A comprobar la realidad Igual para saber esto De la mitología Que le habría que preguntarle A Hans Christian Andersen Igual él lo tenía Un poquito más claro No, pues en Dinamarca Es toda una figura Hay una estatua muy famosa De una sirenita Hombre, Hans Christian Andersen Claro, por supuesto Pero Hans Christian Andersen A diferencia de otras adaptaciones De Disney Pues no es tan oscuro Por ejemplo Como los hermanos Grimm Y este tipo de cosas Bueno Ángel ¿Quieres que hablemos un poquito Del cuento original de la sirenita? Y de sus diferencias Con la película me interesa Que igual habríamos visto Otra puta película ¿Cómo era el libro? ¿Cómo era el libro? Un poquito más feo A ver, la historia es un poco la misma Usa la sirenita En el cuento no tiene nombre Pero bueno, una sirenita Que se enamora de este príncipe Y quiere que le salgan piernas Para poder subir a la superficie ¿Qué pasa? Que Úrsula en el cuento Le dice Vale, sí Te voy a dar lo que tú quieras Y se me va a caer este cuento Pero te voy a dar yo Lo que tú quieras Están intentando censurar Miguel Porque estás sacando la luz Claro, claro Estás sacando la luz Sí, sí, sí Ha dicho No, fuera, fuera Vale, yo te voy a dar piernas Pero sentirás como si fueran Cuchillos afilados Que están atravesando tus pies Y lo sentirás como todo el rato Entonces ella tiene sus piernas Sale a la superficie Conoce a Eric Hay una escena muy bonita En la que empiezan a bailar Pero ella está sufriendo Todo el rato Porque le duele insoportablemente Tener piernas Imagínate que nunca tienes Una extremidad Y de repente te crece Ahí ¿Sabes? Chungo, chungo Es increíble Justo, justo Total Al final En el contrato estaba puesto Que si no se casaba con Eric La sirenita se moriría Claro Eso es Hasta el tercer día Al ocaso Al final Al príncipe Se la suda esta sirena Se va con una princesa De otro reino Eso es ¿Y qué pasa? Que se quedaría en plan Pues me muero Pero las hermanas le dicen No, no Es que hemos leído el contrato Y hay otra cosa Mira Si con esta daga especial Que te vamos a dar Coges y matas a Eric ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado aquí? Te puedes salvar ¿Qué ha pasado aquí? Y dice ella Pues vale Me parece bien Coge la daga Se va Pero cuando está a punto De clavársela Le ve durmiendo Y le da como apuro Y no lo puede matar ¿Qué pasa? Que se muere Porque se convierte En espuma de mar Exactamente Póca de los cojones Esa es la forma de morirlo Espuma de mar Espuma de mar En como dije yo En Bob Esponja En semen de ballena En semen de ballena En semen de ballena La espuma de mar A veces es ¿Y cuál es la moraleja De este final? No la entiendo Hans ataca de nuevo Que no molestes a nadie Mientras está durmiendo Eso es lo legal No le hagas esto del ojo Esto del ojo Que decíamos Dios mío Qué miedo Hostia Es que Anderson está de la olla Un poquito Un poquito de pan niños No sé yo Pero yo creo En todo esto No es el que más está de la olla O sea Si te paras a pensar En las pelis Tienen cosas Muchísimas turbias No sé Lo que sí que es verdad Es que Lo de los dos mundos Lo del mundo humano Y el mundo marítimo O sireno Sí que está muy bien mostrado Es como la reconciliación De ambos mundos De hecho el matrimonio Hablando ya de la película Y no del libro Sí que es una reconciliación De ambos mundos Son Tritón En su reino del poder Que no quiere Que ninguna sirena Ni sireno Tenga contacto Con los humanos Y los humanos Su lógica es Si ven una sirena Matarla O es más bien Una leyenda de marineros Y demás Y esto genera esa unión Esa escena tan preciosa De Tritón Elevándose increíble Hasta el barco Dan cediendo La mano De su hija A Eric Es bonito Esa reconciliación De ambos mundos Está bien mostrado En la película Y transformando Y transformando Y transformando luego El propio Tritón A Ariel En humana De nuevo Entonces yo me pregunto ¿Y puede también Transformar a Eric En sireno? Porque se van a ese mundo Y no se quedan en el agua ¿Qué hacen? Que usted es la compartida del mundo Un año en superficie Un año en sireno Estaría guay Pero Zoe Si lo dice Tritón Y antes lo recordábamos Ariel claramente No está hecha Para la vida Que yo Predispuse para ella Lo dije con otras palabras Pero bueno Es eso Y ella ya quería ir Al mundo humano Antes de conocer a Eric Lo que sí que es una putada Es para Eric Que después de casarse con ella Además siendo un príncipe En una zona de costa No va a poder tomarse Una lubinita Ni una mariscada Es verdad Menuda oposición Te ponen en la película Por supuesto Me pongo muy serio Es que no sé por si ríe la gente Pero tú imagínate Que si eres el príncipe De un sitio De puta madre Mira que palacio tiene Y esa alimentación Yo creo que va a girar Muy en torno En torno a la pesca Y a partir de ahí Pues yo creo que no Si tienen hasta azulejos Con eso Sebastián Menudo susto se mete Sebastián Cuando ve a Le Poisson O ve cosas por las paredes Madre mía Me gusta llamarle Le Poisson No paro La pesca de río Tiene un paso Una trucha se puede comer No, no, no Todo lo que sea Una fauna marina De ninguna manera Hay una teoría Que dice que ese matrimonio Va a hundir la economía Del reino Porque claramente Toda la economía De ese reino Está basada en la pesca Claro, claro Y entonces ahí ¿Cuál va a ser la política ahí? Ya no más pesca Y de qué vive la gente No, Miguel Te falta un dato Pero un dato mínimo Que en la película Pasa muy desapercibido El reino ese Que es un reino Entendemos Porque Erick es un príncipe Y quién es el rey Vale, ok Pero habrá un rey Pues solo sabemos De Erick que es el príncipe Pero vamos a partir De que un día Erick va a ser el rey De eso Sabemos de esa isla Esto es importante Que está en decadencia Esa isla En algún momento Ese reino Ha sido más próspero De lo que es En La Sirenita Por alguna razón Está en decadencia No sabemos Si por las artimañas De Úrsula O las artimañas De Tritón O la economía La oferta Y la demanda No sabemos No sabemos Pero Erick Su misión De estar por los mares Es realmente Devolver Las vacas gordas A su islote Pues iba a tener razón Showick En que lo mejor Era que todos Se fueran al mar A vivir al mar Y yo creo que ahí Es que además Es extraño Que en el castillo O sea Solo hay tres habitantes Es que es Grimsy Erick Y Carlota Bueno y el Chef Louis Hay cuatro personas Viviendo en ese castillo ¿Quién es Carlota? Showick Perdóname Ah la que La viste ¿no? Claro La señora La asistenta Entendemos ¿Quién es el Chef Louis? Ah Le Poisson Le Poisson Ah vale Le Poisson Ok Y es como muy extraño Un castillo tan grande Solo aparecen esas cuatro personas Como ¿Quién vive ahí? No se explica La familia real ¿Quiénes son? Y siendo un reino tan decadente Ellos tienen mucha ostentación No como una monarquía moderna Que jamás ostentaría En tiempos de crisis Ni nada ¿no? Claro Es extraño Ahí hay un pequeño agujerito de guío Uy puede ser ¿eh? Es extraño Pero sí que es real Que hay pocos personajes Y cuando yo digo Que una película A mí a veces de niño Me podía dar sueño A veces tenía que ver Con pocos personajes O sea de Ya me he cansado de ver A los mismos de siempre Por eso me encanta bichos Que hay un millón de hormigas Bueno en la boda Quizá hay un poquito más de gente En la boda En algún lado han tenido que venir En la boda Están todos los habitantes Yo Yo percibo en la boda Que hay espacio libre Y aún así Yo creo que están todos Todos los que viven por ahí cerca No sé Hay muchísimas cosas Que Que bueno Que son peculiaridades O que te podían incluso dar miedo Como cosas que hablábamos antes de Ariel Digo de Ariel de Úrsula Que incluso muere Muy fácil Pero yo Claro Más allá de que te gustaran cosas O no Yo entiendo que La Sirenita Es una película muy polite Muy correcta No se ha metido en líos de ninguna clase No 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 A ver vamos a ver La Sirenita A ver estamos hablando No estamos hablando de Hans No estamos hablando de El viejo Hans Hans Estamos hablando De De la película del 89 En que líos se ha metido La Sirenita Por favor Es una película muy amable Hombre La puta portada para empezar No te jode Pero que pasa en la portada Vamos a ver la portada Que pasa en la portada Esto se ha dicho mucho Está en el póster Y creo que en los VHS Lo que es la carácter de La Sirenita Supongo que en las últimas ediciones ya no Pero lo que era en su momento Tú veías el póster de La Sirenita Que está ahí Que ahí No ves nada raro Úrsula, Tritón, Ariel y Eri Y un castillo Pues toma Ahí te la comes Toma Ahí te la he comido Para el podcast Esto es un pollón dorado Un pollón dorado Pero un falo dorado en mitad de Pero que eso es arquitectura gótico marítima Es que no te enteras de nada Porque va a ser un falo A ver Pero toda la historia del arte Hay referencias fálicas Pero no son falos Tú ves el resto del castillo Que hay ahí Y no cumple un patrón Está fuera de ese patrón Porque igual es la torre de observación No es alguna cosa Sí, sí, sí La torre de astronomía Como Harry Potter ¿Sabes? Sí, sí, sí No, pero con razón Yo veía la carácter y le decía Hostia, qué hambre me está entrando No sé Esto es así Sí, sí, sí Pero no es que aquí hemos tenido Que canta con nosotros Porque sí No, no, eso está censurado Aquí en Territorio Revival Canta con nosotros Ya invitando a los niños A hacer un poco el gesto de Ah, ¿sabes? Sí, sí De agarrarme Ay, Dios mío No, no, no ¿Qué pasa con la portada eso? Un falo, no pasa nada Tú estás pensando, Ángel Que esta es la época En la que se dice Que había cositas subcriminales En Disney Que te metían ahí un Se ha hablado Pero eso es mentira ¿Cómo? No sé Eso es mentira Yo he visto la película Hace 10 minutos Antes de entrar No, no, la película es totalmente No hay nada raro En la película no hay nada raro Y si te digo que a lo mejor Lo que hay es un cura Sufriendo una erección No te creo Porque yo he visto la película Y no está esa erección En la sirenita Hay un cura Sufriendo una erección Y si me dices que no Fíjate en el plano De la película original Podéis ver Que ahí está ocurriendo algo Y en la animación Uy, uy, que se viene para arriba El cura se viene para arriba Además es que no tiene No tiene demasiado que ver Con lo que debería ocurrir ahí Y sí que es verdad Que cuando la gente Se dio cuenta de esto Porque la gente Se da cuenta de todo Y ve cada puto fotograma De las películas Y dice Uy, ahí está pasando algo raro Es verdad Pues Disney sí que intentó Justificar todo esto Con que pudieran ser las rodillas Y es verdad que Te ponen otro plano En el que Ahí va Sí que te señalan las rodillas Pero sí que es verdad Que está en una postura En la que Porque al acercarse Las rodillas van a salir Le crece la rodilla ¿No? Porque igual se está Se le empalma la rodilla Se le empalma la rodilla Yo quería hacer Una pregunta Si además me parece muy guay Porque es como el hormigro Que hacía lo de culo o codo Aquí puede ser Rodilla o polla No podemos poner de moda ¿No? ¿Quieres una encuesta? ¿Quieres una encuesta? ¿Hacemos una encuestita? Rodilla, rodilla o polla ¿Quieres preguntar aquí a la gente? Yo voy a hacer Me parece muy bien Y además me gusta mucho Porque esto como es Esto claro A ver que yo me entere Esto es de una versión Que luego ellos han modificado Claro Es que vamos a ver ¿Cómo ocurre esto? Es que este es el problema Una vez que nosotros Lleguemos a esta conclusión Habrá que decir que Bueno Podemos pensar lo que queramos Pero lo que está clarísimo Es que Disney Años después En la remasterización De la película Algo hizo con eso Que madre mía Que lo ha quitado Que lo ha quitado Ay la puta que les parió Vamos a ver la comparativa Porque esta es la película Que vamos a ver Por ejemplo En Disney Plus Esto es lo que he visto yo No hay absolutamente nada Pero esto no es lo que había antes De hecho vamos a poder ver La diferencia Porque es Absolutamente brutal Es una gran diferencia Una gran diferencia Porque el cura Está bien dotado también Madre mía con el cura Eso es una rodilla Es una rodilla Vale Si es una rodilla ¿Por qué lo quitaron? Porque Muy buena pregunta Y había que esconder Si había que esconder algo Claro Claro Porque a veces a Disney dice Mira antes de que se esté hablando de esto Es como lo del sex Este en el Rey León Y tal Pero me gusta mucho El gesto Muy noventero De que ahora Claro Vas ahí con frame a frame Clic Clic Y te paro Y te paro digitalmente En el frame Clic 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 Que vamos Que viene Madre mía Que le llega ya a Vanessa Madre mía Madre mía Pero me imagino Año 90 O 91 92 Video Doméstico VHS Alguien con el pause De un VHS Que se te quedaba eso Que era muy difícil De atinar un frame Es verdad El pause no era Depende de que reproductor Tuvieras los cabezales La salud de los cabezales Pero Y porque te cambian el plano El siguiente plano Ya es Eric Con no está aquí Es brutal Es brutal Ay la puta que os parió Pero yo creo que estas cosas Igual se veían desde el cine Igual estaba Claro Estas cosas No había foros ni nada Pero el boca a boca Igual un niño iba Mamá Que le pasa el cura Y ya pues Poco a poco En el patio del colegio En los 90 Es imperceptible Hombre Soi que tiene un millonazo De vídeos Curiosidades Easter eggs Lo que no viste Lo que no te diste cuenta Tú que eres retrasado Como no has visto esto Eso es un poco Retenido de Show Week Creo que Show Week No trata a sus comunidades De esa forma Y pues nosotros somos Un poco bestias La comunidad de Show Week Es lo más saludable Que ha habido jamás nunca Como la comunidad de Digimon Y todas esas cosas Lo más saludable Que ha habido jamás La comunidad de Show Week Y la verdad Es que todos esos easter eggs Y todas esas locuras A veces quedan como bromas Incluso de animadores ¿No? Casi Sí, muchas veces meten ahí Bueno, no sé si recordáis Lo de los rescatadores Ha salido aquí en este programa Ya alguna vez No ha llegado a salir No, no, no Es el momento hoy Sí, porque no sé si va a haber Un rescatadores Cáncer, nepes No, no, no Ahí hay una señora mujer Con sus potrins En una ventana Sí, sí Que además es una foto Ni siquiera es un dibujo Es una foto ¿Cómo una foto? Es una fotografía pornográfica Escaneada Ahí puesta una ventana Tres fotogramas Tres frames Ahí rápidamente En plan subliminal ¡Pah! Y claro Ahí incluso Disney Tuvo que retirar los VHS De todas las tiendas Porque es que eso se distribuyó Era muy heavy O sea, eso ya no es No es un guiño Ya es un sabotaje Sí Hay algún animador por ahí Que dijo Vais a joder No me han pagado lo que yo quería Te vas a comer Te vas a comer Es que todo eso Se lo llevan un poco A que es un mensaje O subliminal Para que los niños Tengan esa percepción Subliminal Sin darse cuenta Subconsciente Pero yo sinceramente Lo que creo es que son bromas De los animadores En plan Hay muchos niños Un cura Por aquí Por aquí Pero vaya bromita Más que broma Venganza Ya, sí Un poco Igual ahí Muchas horas Para acabar la película Dijeron Toma ya Y pues la gente Yo creo que va a estar un poco Con nuestra idea Porque la opción Con un 16% Se queda rodilla Mal pensado Ah, rodilla Un poquito de comedia Pero una polla Como una olla Un 84% O sea que La gente no duda La gente no duda Pero joe Muy bien ¿Qué cosas? Igual que ganó antes Latinoamérica En la otra cuestión En esta ocasión Ganaron las pollas Es increíble Es lo que justo esperaba De un programa como este Y Pero bueno Disney me parece bien Defendiendo su teoría Mostrando el otro frame De las rodillas Me parece una buena defensa No lo cambies Pero ¿Por qué cambias Las fotogramas originales? Eso es historia No lo cambiéis Y ponéis ese disclaimer Que os mola Y ponéis Oye En esta película Lo mejor pasa En esta no pasa Fíjate que pasa en Aladín Y en esta no salta Salta lo que hay tabaco Hay tabaco Hay tabaco Que hay una pipa Una pipa en un momento ¿Cómo con una pipa? Un boquiche Un merflo Curvilíneo Joder Exacto Soik Eres un experto absoluto Cositas sabido Con eso Me consta que ha habido cosas Como fiel seguidor De tu contenido No todo se llama ahora Como se debía llamar O como se llamó Han pasado cosas Mi buena amiga gaviota Scuttle La ha liado con alguna cosa Ostras Cuéntanos un poco eso Que es interesantísimo A lo mejor Te estás refiriendo al cachivache Me estoy refiriendo Al cachivache El clásico cachivache Que ahora es un artilugio ¿Qué ha pasado ahí? Un downgrade Un downgrade Ahí pinchó el doblaje español Pinchó Artilugio ¿Eso qué es? Claro ¿Pero a qué se está refiriendo Cuando ocurre? Nárralo Que me encanta escucharte Cuando llega Ariel con el tenedor Y entonces Scuttle Dice Sí, sí, sí Claro Esto es un cachivache Los humanos lo usaban Para hacer una Dice Hay una cosa que no recuerdo ¿Cómo era lo que decía? No estoy seguro Decía unas palabras Que me hacen mucha gracia Una configuración capilar O algo así Ay, qué guay Típico de Scuttle Típico de Scuttle De verdad Es que es un mítico Era lo más Scuttle latino Scuttle latino Sí, sí, sí Ya el español ahí Está muy bien hecho Está muy bien hecho El Scuttle latino O sea, el Scuttle castellano Pero qué pasa Que decía el latino Un cachivache Refiriéndose al tenedor Y además que se inventan Todas las funciones De esos aparatos Pero qué pasa En el doblaje en castellano Qué pasa a otra cosa Nada Que dice artilugio Y en mano Que no funciona igual No, hombre Yo creo que no Pero es que un artilugio Además, sí, no sé La verdad es que pierde gracia Sobre todo Un poco de A ver, que igual En Latinoamérica Cachivache es una palabra Súper normal Igual que para nosotros Artilugio Igual a ellos no les hace gracia El cachivache Y aquí en España Es como un cachivache Igual está la gente De Latinoamérica Diciendo eso Aquí dicen artilugio Y están ellos Artilugio Aquí viene el oído Artilugio Está padrísimo Está padrísimo Dios mío Artilugio Ojalá hubieran sido así Dios mío Hombre, es que es comprometido Yo sinceramente Habría usado exactamente El mismo guión En español Hombre, había cosas Que no funcionarían Bueno, a ver Por ejemplo Pobres almas en desgracia Es que un fortunate soul Es que eso En boca Parece que no entra De ninguna manera Y en España Se decidió poner Pobres almas sin sol Que luego Que la gente se escandalice Y seguramente haya Latinoamericanos Dándole vueltas En la cabeza Con todo esto Sí que es verdad Que el resto De la adaptación Sí que funciona bien Con sol Porque sin sol Sin luz Tiene su sentido Pero es verdad Que lo que se hace mítico En un momento de la historia No lo cambies Yo animaría a la gente Y sinceramente No tengo ni idea De cómo lo han hecho En el live action En castellano Pero a ver ¿Qué será? A ver qué será Es que es muy difícil Es muy difícil La verdad es que La sirenita Bueno Para lo breve que es Ya ocurre una peculiaridad De inicio Que ya este programa Ya ha durado Lo mismo Que la sirenita En estos momentos Ya ha durado lo mismo Que la sirenita De hablar más De lo que La película ha predispuesto Como por qué no hablar De lo mal que lo pasó Cuando está Max Que se va a morir Ese perro Dios mío Que se queda atrapado Ese perro en el barco Dios mío Max Que no le pase nada a Max Dios mío Tiene que volver Eric Dios mío La que se tiene que liar por Max El pobre Max Imprescindible en la trama Este programa Que ya casi dura lo mismo Que la sirenita Y casi es igual de turbio Sí, sí, sí Sin duda Decía Strogop La cara que le pone la sirenita Al príncipe en la barca Es de lo más vicioso Que he visto en mi vida Se parece mucho A la cara de Nala A Simba Esa especie de colocar Como lo pille Lo dejo seco Claro Mirad como un poquito para abajo Yo la tengo muy controlada La ensayo todos los días Es verdad Es una mirada a cámara Muy seductora Y Ariel enseña mucha piel En la película A mí me da No, no, no Pero cuando aparece Luego aparece Desnuda Y con las piernas Hombre, ¿cómo quieres que aparezca? Es que es argumental, por favor ¿Y qué va a aparecer? ¿Con un bikini? No, no, no Esto no es H2O ¿Sabes? Es verdad Esto no es H2O Esto es naturaleza Y perdería mucha gracia Cuando Skatel luego la viste Con esos ropajes Que son velas de barco Y tal O cosas marítimas No, tiene muchísima gracia Que esté desnuda Sí, sí, pero uno no acostumbra A ver un personaje De una película de Disney Tan libre de ropa Pero te digo una cosa Tiene las conchas Está desnuda Y seguramente desnuda De cintura para abajo Completamente argumental Acaba de Son sus piernas Recién nacidas Por así decirlo Pero sigue con sus conchitas Ahí tapándole Necesaria De hecho le pregunta Skatel Cuando ya tiene piernas Conchas nuevas O algo así Muchísima gracia Tiene varias Tiene varias Se va cambiando Las conchas Hay que taparse Hay que taparse Hay que ser comedida Me interesa muchísimo Porque La Sirenita Es efectivamente La película mítica Del 89 Pero hemos hablado De que existe La Sirenita 2 Regreso al mar Que el mar Había que regresar El mar está ahí No puedes ignorarlo Y había La Sirenita 3 No sé qué De Ariel El principio de Ariel La precuela El comienzo de Ariel El comienzo de Ariel 2 y 3 Yo no las he visto Pero ¿Alguien ha visto La Sirenita 2 Y La Sirenita 3? Oye, muchas manos Bueno, hay gente Que ha visto la 2 Pero creo que la 3 No tanta Vamos a configurar A ver, yo la 2 Me la puse Y te juro que no aguanté Me parece muy mala Pero lo siento Me parece Es que hay segundas partes De Disney Claro, es que hay segundas partes Que todavía se salvan En esta es que de verdad Que no veo No veo No veo La Sirenita Veo otra cosa Claro, claro Vamos a hablar con propiedades La segunda parte de La Sirenita Es de estas que iban Directa a vídeo Porque hace poco Te vimos el programa De Peter Pan Y la película de Peter Pan Que es de la segunda parte Que la habíamos visto Oye, que no estaba tan mal Esa fue a cines Eso ya era una cosa Que dices tú Era raro para una segunda parte Pero sí, sí En ese momento sí Pero las que iban a vídeo Y chirreaban un poco Sí, y tenían una animación Más pobre Pues como la segunda Y tercera parte de Aladín O la segunda parte De El jorobado Que dices Pero qué mierda es esto Si está dibujado por cuatro monos ¿Sabes? O sea No, no Que se nota que tiene otra factura Eso está claro Me sorprende ¿Dónde está el pulgo? Es el sello de calidad Porque dices Si no es segunda parte oficial Eso va a tener su historia En el mundo Como decimos aquí Son canon Zoe, ¿tú qué opinas De la 2 y la 3? ¿Necesarias para la gente? ¿La recomendamos? ¿Una sinopsis rápida De la 2 y la 3? Muy rápida, ¿eh? A ver, la 2 Pues hay una extraña prima De Úrsula Que se llama Morgana Que es como La décima parte de Úrsula Sí Y roba a la niña Que se llamaba Melody No la de los gorilas Una nueva Melody Una nueva Melody Que está Porque Ariel le prohíbe Volver al mar No sé qué y tal Y bueno Una segunda parte ¿Qué te voy a decir? Y es una sirena Melody también No, no, no De hecho Es Eric en chica En niñita Pero tú no habías dicho Que no la habías visto Tuve que parar Pero sí que la he visto Sí que la he visto Tuve que parar Cuando estaba en los créditos No, pero esto es al principio No, vale, vale No pudiste haberla entera Es que acaso No estaban hablando bien De Digimon en la película No, no, no Y además cuidado Que esa no está doblada En castellano Eso si tú lo quieres consumir Riguroso, latino Riquísimo Total, total Y sinopsis rápida La serenita 3 El comienzo de Eric Pues la 3 es una especie De precuela Quiero recordar que era También había otra villana Que se parece mucho a Izma Del Emperador y sus locuras Creo que era como ahí Un aprovechamiento Mola Y creo que era algo De que habían prohibido La música en el reino Y entonces ella hacía Como un club secreto Donde estaba ahí Todo el mundo bailando Tocando música Era algo de este rollo Y tengo que decir Que me gustó, eh Ah, bueno Para ser una segunda Tercera parte Yo la vi medio interesante Bueno Igual Pero hay que tomar nota O igual no Eso si No hemos dicho Que el flounder de la 2 Yo no entiendo Qué pasó allí ¿Qué pasa? Cuéntanoslo Parece que la presión del mar Acabó haciendo su efecto Lo abomba Es una cosa como Súper extraña Abomba Una cosa así Horrible Y una voz ahí Súper extraña Uy, sí, sí No se entiende Claro, se pone que es un pez adulto En esa película Ay, qué mal Es raro Es raro No, no, no me gusta nada No, no, no Pues sabes Hablando de las mejores referencias del mundo La Sirenita Tiene una versión japonesa Dibujada y animada Por Toei Animation Los creadores De Digimon ¡Claro que sí! ¡Oh, qué dices! Los creadores de Digimon Y de Calimero Blanco y negro Todo buenas referencias Y Dragon Ball Toei Es que yo he pedido Toei Pero es Toei 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 Animation Hizo La Sirenita Japonesa No, no he visto ¿Tú has visto La Sirenita Japonesa? Es esta que es rubia No lo sé No lo sé Es que no lo sé Si la has visto tú El experto en línea eres tú Yo he visto una Que además acababa Como la original De Hans Christian Andersen Lo de la gaga Lo de la espuma y tal Puede que sea esa Si es rollo de la misma época Sí, sí, sí Sí, sí Sí, la he visto Pues los puntos de Toei Están en todo Están en todo Madre mía, no parian Y bueno Claro Hemos hablado De que tiene más universo Repasamos más cosas Del universo La Sirenita Que ya hablábamos en el contexto Que hay mucha franquicia Claro, claro Bueno, hemos hablado De estas dos películas De la secuela Y de la precuela La precuela The Little Mermaid Ariel's Beginning Que me suena como Abandoned Begins O algo así Como muy guay En inglés todo luce más Miguel En inglés todo es muy bonito Bueno, por supuesto Ha hecho un musical de Broadway Como porque de todas estas pelis Se han hecho un musical de Broadway Y hubo videojuegos ¿Qué dices? Hubo algún videojuego así Para Super NES Y para la Game Boy Yo no lo llegué a quitar Había gente en el chat de Twitch Que decía que lo tuvo Y que muy guay No parece una película videojugable Así en frío En frío A ver, yo tampoco lo habría dicho Y es verdad que un videojuego solo No me lo imagino Lo que pasa es que pasa una cosa Con La Sirenita Y como han pasado Con casi todo lo que es Propiedad de Disney A día de hoy Que es que Sabéis que Kingdom Hearts Es una mezcla esta De cosas de Final Fantasy Con Disney Y van por mundos de Disney Pues obviamente La Sirenita También ha estado En estos juegos ¿No? Y la gente recuerda Con mucho cariño Léase irónicamente En Kingdom Hearts 2 El momento de Antártica Que es el momento de La Sirenita Que al parecer dicen Que es como muy de paso Pero que son como De repente el juego Ya no es como De pelear ni nada Como los Kingdom Hearts Sino que de repente Son juegos musicales Y vamos a ver unas imágenes Porque a mi me gustan mucho Me hace mucha gracia La música y esto Y de repente pues Vaya CGI Y al protagonista De repente le ha salido Es una sirena también ¿Sabes? Y toda esta parte Es como muy de cancioncitas Es un Guitar Hero Del Bajo del Mar De repente Muy bonito Me encanta Es total La gente en general creo Porque yo tampoco soy tan experto En Kingdom Hearts Vamos a decirlo Para que no se enjefara de la gente Yo soy muy experto Que odia esta parte De la sirenita En Kingdom Hearts Hombre Es que la verdad A mi me ha parecido Un poquito Yo estoy jugando ahí A modo Final Fantasy Y de repente Me pones eso Y de repente Además que son Mutantes Se ha visto muy claramente Que son mutantes Bueno Y hay que nombrar también No sé si lo ibas a nombrar La pedazo de serie animada Que te da la sirenita Sí, sí, sí Nunca me he detenido Pero la verdad Cuéntalo tú Que te sale mejor No, si no voy a contar Gran cosa Pero que la gente Que la vean Dine Plach Que es muy buena Oye Y la intro Pedazo de intro Que tiene esa serie Me flipa Oye, oye, oye Estamos hablando De una serie Pero de una serie Como de la época De los 90 O de la moderna Sí, sí Vamos, lo vi en Disney Y creo que estaba por ahí El año Sí, sí Que también es como Una especie de precuela Porque también sucede Supuestamente Antes, claro Obviamente Había mucho que contar Antes de la sirenita Pues mira Si inventan ahí Sus movidas Sus cosas Habrá que amundarse Hay un capítulo En el que se ve Al retritón de adolescente Que está muy interesante ¿Retritón de adolescente? ¿Ha sido adolescente alguna vez? Ha sido, ha sido Parece difícil ¿Ha sido viejo siempre? No, no, no Ahí la puedes comprobar Tienes que verla Oye Sowick Yo voy a llamar Flower o Flanders 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 Sowick ¿Tú has tenido Cosas de merchandising Muñecos Juguetes Cosas de Cosas de niños Por supuesto A ver Tanto oficiales Como de las de Tu bazar de confianza Tenía una típica sirena Que esta era Bazar de confianza Pero imitaba al Ariel Que me flipaba Porque al mojarse la cola Cambiaba de color Y eso para mí Era magia Eso era brujería Era tremendo Y aparecían así Como las escamitas De colores Era súper guay Qué bonito ¿Y era de esas Que se le quitaba la cola Y tenía piernas? No No era tan avanzada No era transformer Era simplemente No, no Pero las Barbies Ariel Oficial Yo creo que eran así Tenían una tela Que se la ponías Como una falda Y se la quitaban Era horrible Porque se notaban Las rodillas No tenía esa figura Tan estilizada Como en la peli Dios mío Y además Ahora como adulto Tienes muñecos peluches Además veo Camisetas Que llevas una camiseta preciosa De Úrsula Y bueno El mundo del mar El mundo del mar Veo a Miguel Tú tienes hacien cosas De La Sirenita No era la película De más merchandising del mundo Igual tenía El canta con nosotros Tenía Que tengo ahí aquí delante Maravilloso Bajo el mar Fíjate Cuánta caja Cuánto VHS Y pone aquí 26 minutos Tú te puedes creer Todo este Todo este troncho Con el sello Con el holograma Si no tiene el holograma Es que no funciona No hay pecata minuto aquí 26 minutos ¿Y cómo lo van a hacer? Mío Porque de hecho No tenía yo el VHS Creo que es el único VHS De Disney Que no tengo El de la película original Tenía aquí el canta con nosotros ¿Por qué? Porque eras todos hermanos en tu casa Y era peli de niñas Pues sí Pues creo que sí Niñas y gays ¿Sí? Es verdad ¿Dónde ha salido eso? En ese momento Bueno pues parece que sí Y lo que sí que tenía Pues ese es Nuestro señor Flanders Y algunos muñequillos Pero fíjate Estoy oliendo en VHS Huele a noventas A nighties Es que le falta estar caliente Vosotros sabéis como Olía en VHS Salía caliente Que recuerdo Un microondas por ahí 27 minutos No da bien para calentarse 26 minutos No creo que te costara menos Que la película original Yo creo que te cobraban No, no, no Todas las pesetas Que fueran necesarias Las que hagan falta Pero producto oficial de Disney Y bueno Canta con nosotros De la sirenita La verdad es que hay mucho que cantar Es una película Verdaderamente explosiva Y tú, Fer, muñecos y tal Muñecos y tal Y bueno Ya te digo que las películas Las segundas y las terceras Sí que me llegan a sonar un poquito Y no sé si La serie La serie sí que la he llegado a ver A lo mejor ha sido más Ahora que está en digital Pero sí, sí Y lo que está claro Es que en todas ellas La sirenita siempre es muy parecida ¿No? Con su pelirroja Pelirroja Y blanquita No sé cómo Sí, sí Hablas con mucha profundidad Por cierto La sirenita Último debate ¿Está correcto Que sea negra? Punto y final Zawik Resuélvelo Está correcto Como quieras ser la sirenita ¿Sí? ¿Cualquier versión Mientras tenga cola Mientras no sea un centauro? ¿Qué le importa a esta sirenita? Que sea humana y pez Por supuesto Titular de Zawik No me importa que sea negra Mientras tenga cola Ahí se llega Hay que sacarle el contexto Exacto Es que A ver Está muy bien salvado Porque todas las hijas de Tritón Son como de mares diferentes ¿No? O sea que sean también De madres diferentes Claro A ver Hay que buscar un poco Lo argumental Si realmente una sirena No importa que sea blanca Pues yo Me parece perfecto A la actriz que quieran coger Si además Lo más importante es la voz Además es lo más Principal de esto Y lo más importante es la voz ¿No? Pero bueno Sí que es verdad Que a lo mejor en la trama Y en que Eric es un príncipe Y en la realeza Y en la familia Que pueda tener Eric Sí que he llegado A la conclusión De que sí que debería ser Hasta cierto punto importante Sí Sí en la familia de Eric Ya en la versión En el live action Lo comentará la gente Lo comentará la gente Pero puede ser Porque he defendido a muerte Que la actriz Está perfectamente cogida Pero creo que hay algo En la línea argumental De la realeza Y de la nobleza Que puede dejarlo Un poco en duda Esa es mi impresión Desde luego Siempre se ha dicho Que Hans Christian Andersen La concibió como caucásica Y bueno Que era una línea importante Que se ha desdibujado En el live action Pero está bien salvado ¿Se podría quedar ahí? Y hay tanto que se ha desdibujado O sea Lo del final De la burbuja Que se convierte Ariel En espuma de mar Sí Lo de La daga Todo eso Es como Si ya hemos hecho Lo que nos ha dado la gana Pues seguimos Pues vamos a seguir Seguimos en esa línea Claro que sí Es verdad Pero sí que es verdad Que no podemos tampoco ser hipócritas Y es verdad Que si hay gente Que se escandaliza Porque es que el amarillo Del vestido Del live action De Bella No es un amarillo Limón Porque es un amarillo Tal Hombre pues Si hablamos de color Claro Sí, aquí nos hemos ido a otro sitio No, no, es verdad No, pero es verdad Si tú No, a ver Sin broma Si tú quieres que sea Completamente fiel Y que te recuerde visualmente No seamos hipócritas También es verdad Y es verdad Que mucha gente esperaba Algo muy similar A lo que ellos Ellos recordaban De la película de dibujos ¿No? Sí Sí Pero la realidad Es que la película de dibujos Es Ariel Que es blanca Y pelirroja Y aquí no hay Ni una persona blanca Ni pelirroja Que luego por otro lado Lo que sí que no hay duda Es que el cariño Que le coges a ese personaje Desde el minuto uno Se parezca al del 89 o no Es automático Es que es abrir la boca Y esta es mi Ariel La de toda la vida Es mejor Sí, sí, sí Ojalá la de dibujos Hubiese sido como la nueva Es que es así Pero claro Hay gente que busca Una fidelidad Muy concreta Sí La cosa es cuando es forzado Cuando se nota que Es así Porque quiero Inclusión forzada Que eso es otro debate Veía un comentario En Twitter Un poco Que podría ser de mal gusto Y tal Pero que bueno Habla un poco Del conflicto moral que hay De ¿Me creeré esto de la sirenita? Cuando Disney se atreva A hacer una película de Tarzando De Tarzán Sea negro Entonces imagínate Claro, raza negra Está perfectamente salvado Pero tendrían ellos Esa capacidad De cambiarlo Les cuadraría Es muy complejo Pero desde luego La sirenita Todo el mundo tiene que ver En Life Action Porque está hecho impecablemente Es una putísima locura Life Action Es la gran última producción Estábamos repasando Las producciones del universo expandido De Disney Culminan en el estreno De esta semana que entra En el Life Action de Disney Todo el mundo tiene que ver A Javier Bardem como Tritón Una revisita de Tritón Increíble Adaptaciones de nuevas canciones Y composiciones nuevas De Lin-Manuel Miranda Imprescindible ver el Life Action ¿Verdad, Sowik? Hay que verla Este viernes ya En todo vuestro cine En vuestro cine de confianza En vuestro cine de confianza Sowik, ¿tú crees que sabes mucho De la sirenita? A ver He entrado a este programa Creyendo que sí Igual me voy Y creyendo que no Igual te vas creyendo que no Sabes que en este programa El invitado siempre es un gran apasionado Pero aquí nadie queda a salvo De un momento mítico ¿La gente sabe de qué estoy hablando? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ha llegado la hora Del concurso Revival! A estudiar A estudiar A estudiar A estudiar A estudiar La sirenita De Little Mermaid De Little Mermaid Es una película Llena de momentos Como venimos repasando Llena de personajes Y llena de sonidos Únicos Y con los sonidos Vamos hoy Con vuestra sensorialidad Y vuestros recuerdos De la sirenita A identificar Momentos Que no son tan obvios Algunos sí Otros no Vamos a ver Si sabemos Recordar Todos los momentos De la sirenita A ver quién se lleva El concurso Revival De hoy ¿Estáis preparados? Bueno Pues primer audio De la jornada Para Fer Por favor adelante Vale Oh no No le late el corazón Muy bien ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Hombre pues mira Este es exactamente Lo que tú me contabas Es Scatel Scatel Nuestro Nuestro buena amiga Gaviota Que está comprobando Si se encuentra bien ¿Qué parece que está? ¿Quién se está encontrando mal? He jugado a no decir el nombre Por si acaso Pero no me lo das por buena Hombre yo creo que tiene que ser Eric Eric parece que está muerto Parece que está muerto Y le comprueba Oh Dios mío No tiene pulso en la oreja Claro Está con el pie ¿No? Es efectivamente eso Claro que sí Un aplauso Claro que sí Scatel Creyendo Eric Por muerto Claro que sí Pregunta para Show Week ¿Estás listo? Audio para Show Week Adelante Venga Santo Océano Es increíble Habías visto algo tan precioso En toda tu vida Qué guay Pero ¿Qué es? Bueno La sé Pero antes te quiero decir una cosa Me parece sobrado No, no, no En este juego Me habéis jodido de una manera Al poner la versión en castellano Escucha Show Week Ya hemos hablado del doblaje Estás en España Me la sé de memoria en latino Mira Mira Venga Esto es cuando Encuentra el tenedor En el naufragio este Pero tú crees que van a estar hablando Con esa magnificencia De un tenedor Claro que sí ¿De un cachivache? ¿O de un artilugio? ¡Es correcto, Show Week! ¡Claro que sí! ¡Un tenedor! Madre mía De momento La primera ronda suele ser Para ir calentando motores Miguel Es tu turno Escuchamos ¡No! 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 Miguel Espera más información Sí, sí Estaba viendo a ver si A ver qué podía rascar A ver, a ver, a ver Miguel Se trata de un momento De la película Realmente Espero que sí Espero que se trate Era de pequeños guerreros No, es de la sirenita Te lo puedo asegurar Voy a arriesgarme Así es como acierto Así es como acierto Que le da mucha rabia a Fer He ido como Algo rompiendo No sé Voy a decir Cuando está el barco de Eric Que va a naufragar Y bueno Le rescata a eso Está Ariel mirándole y demás Y luego pasa esto Pues en ese momento Miguel, está tan bien explicado Que es una lástima Decir que es incorrecto ¡Miguel! ¡Rebote! ¡Rebote! Sí, sí, sí Hombre, si ya hemos visto Que el rey Tritón Es un tirano de la hostia Y que es un cabronazo Este es un momento En el que le está reventando Todas las cosas Que le gustan a la sirenita Sí Que tío más cabrón Es un cabronazo Claro, no quiere ningún tipo De reminiscencia del pasado Así que le destroza también La estatua de Eric Y este momento Puede ser ese destrozo De esa estatua Esa última Y ya de Ariel sollozando Sin ninguna duda ¡Es correcto! ¡Claro que sí! Tritón Valiente perro Esta primera ronda De calentamiento Parecía que podía haber sustos No, no, no Seguimos Siguiente audio Es para hacer su turno Vale Es que no hay diálogo Esto solo puede ser un Le poisson, le poisson ¡Pero si no ha hablado nadie! Fernando, no ha hablado nadie Pero yo he escuchado un cuchillo por ahí Yo creo que no puede haber otra cosa A no ser que sea El tridente de alguien No, no Sin duda Sin duda Es el otro villano El otro villano Es Le Poisson Nuestro amigo Le Poisson ¿Qué estamos viviendo? Está... Bueno, pues está buscando Está buscando Pero desde luego Sebastián está involucrado Va a hacer un plato riquísimo De cangrejo ¡Oh, Dios mío! ¡Qué detalle! ¡Es correcto! ¡Claro que sí! Sebastián Totalmente Totalmente acongojado De que los humanos Comen pescado Y comen marisco Es un dato que curiosamente desconocían Ellos no sabían Hasta que no llegan a ese mundo De los humanos Es el turno del experto en la materia Show Week Adelante Adelante ¿Qué ha pasado? Parece que te la han quitado ¿Eh? ¿Cómo? Hoy va El queridísimo Show Week Esto no me digas ni castellano ni latino ¿Eh? Esto no me digas ni castellano ni latino ¿Hala, pero...? ¿Necesitas reescucharlo o qué? Estaría bien Venga, dale Me voy a arriesgar de una manera Si no tienes comodín del público Pero si respondes, no, ¿eh? Hostia, ¿eh? Pero es que eres Show Week Eres el famoso Show Week Qué cabrón, ¿eh? Le está poniendo toda la presión Más de un millón de suscriptores De gente escuchándote hablar de Disney Un Patreon riquísimo Puede ser Igual fallo Puede ser cuando Sebastián Se está preparando con la batuta Antes de empezar su número musical Podría ser Sebastián Antes de empezar el número musical ¡Es incorrecto! No me lo creo Show Week Ha fallado Show Week Ha fallado Hostia Es rebote Para Miguel Ha dejado Un ambiente caldeadísimo Sí, la verdad es que sí Ostras, no tengo ni idea No tengo ni idea Personajes que está pasando No sabría decirte Igual sea un momento Que está el caballito de mar Y que va a hablar con Tritón O sea, Sebastián Que le tiene que contar En algún momento Lo de Ariel Que no estaba o algo así Pero diré ese Por decir uno Responde algo, por favor Sí, eso, eso Digo eso ¿Pero qué es eso? Es que has dicho muchas cosas Lo último que he dicho Lo último O sea, Sebastián Esperando hablar con Tritón Sí, sí Lo de Ariel Tu respuesta es lo de Ariel Lo de Ariel, sí Pues Miguel ¡Es correcto! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Así es como acierto Así acierta Miguel, tío Es... Es... A Sebastián No le sale la voz Delante de Tritón Claro Tritón le hace llamar Porque se huele que Ariel Está muy extraña Extrañamente feliz Claro Que me hace mucha gracia Un padre Rayado Porque ve a su hija Demasiado feliz Ese es Disney El Disney de los 90 El Disney que nos ha hecho crecer Es siguiente audio Es sabido leer La expresión ahí De Sebastián Es siguiente audio Y es tu turno legítimo A más, Miel Claro que sí Vamos, Orenio Joder, qué bien, ¿eh? Ay, qué momento era este Solo puede ser uno, Miel Algo de la gaviota Pero no me acuerdo exactamente Necesito una respuesta concreta No me vale algo de la gaviota Creo que voy a pasar a rebote Porque no... Rebote para hacer Vale, joder Es que yo creo que es Es la primera Pueden ser las primeras palabras De Scatel en la película A lo mejor cuando está ahí ¿No? Volando Y llega a los artefactos Los artilugios Sí, voy a decir que sí Al principio de la película ¿Principio de la película? Es incorrecto Rebote para el experto En la materia Subweek A mí esto me ha sonado Cuando está Scatel En el pequeño islote Justo antes de que Llegue Ariel Ya verás como lo sé Scatel Al final Qué curiosa situación Se está dando Es incorrecta Queda vacante Es Scatel Antes de Bésala Generando muy mal ambiente Muy mal ambiente Para el amor Y Ariel está en modo Pero uff Cállate la puta boca Y dice Eric Y dice Eric Uff A ver si alguien acaba Con el sufrimiento De ese animal Pero Eric ¿Quién coño te has creído Eric? Pues también este perro Ese no vota Pacma Y es verdad Y ahora que lo dice Habiendo oído el audio Es un poco esto que hacía Como cuando cantan la canción Cuando aparecen No pasa nada No pasa nada Nos encontramos Para el siguiente audio Vale Uno legítimo De creo que de Fer Sí A por ello Es mi turno A por ello ¿Te gusta? Es un buen ejemplar Ay Dios mío Puede ser cualquier cosa La verdad Fíjate Puede ser cualquier cosa Esto es Fíjate Ariel Que está ya muy acostumbrada A los objetos humanos Y tal Pues de pronto En el mundo humano Se encuentra con una pipa Y yo sepa ¿Qué es eso? Que es para hacer burbujitas Y entonces coge y le hace ¿Cómo se llama? El Grimsby 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 o Grimsby Y le deja completamente La cara negra Llena de Ojin Llena de ceniza De pipa Es correcto Claro que sí Muy bien indicado Comiendo Comiendo Te la invitan a comer Apuntamos ese punto Y es turno de Sawick Adelante Audi Para Sawick Genial nena Está sensacional Un viejecillo simpático Aplicable a cualquier película Este no es el cura ¿No? ¿O sí? Puede ser esto cuando Ariel llega a la cena de castillo Vestida con el vestido rosa Y ese es Grimsby Ariel Con el vestido rosa Y ese es Grimsby Es la respuesta de Sawick Diría que sí Sin ninguna duda Sawick es incorrecto No es Grimsby Felicitándole por el vestido rosa No le pega mucho a Grimsby Llamarle así nena ¿No? La verdad es que es un viejo Bastante obsceno ¿Y no es el cura? Qué raro ¿No es el cura? ¿No es la rodilla? Joder Es que Parece que me voy a estar subiendo el carro Pero es que me ha pasado a mí La revisé hace poco Y la revisé en latino Este viejo ahora Ni idea de quién es Oye yo también la revisé Es en latino Así que todos estamos jugando En la misma actuación Diría una respuesta Miguel ¿Quién es y cuándo? Bueno En latino ¿Qué pasa? Que tienen otro guión O sea quiero decir O sea Está sensacional Será de algo De que está guapa ¿No? Y cuando ha estado guapa ¿En qué momentos de la película Se ha felicitado? Guapa siempre Vale vale Pero en qué momento Reina En qué momento hay un pase De modelos de opinar Alguien Sobre Me está dando un ictus Sobre opinar De la estética de alguien Cuando aparece con el vestido Es que no me acuerdo exactamente De que persona Lo dice Lo ha respondido Sawick eso Y es incorrecto Vale vale Claro pero pues Igual puede ser otro Es que solo hay tres personajes En el palacio Miguel es incorrecto Siguiente es rebote Es Scatel Es claramente Scatel Y yo creo que es la primera vez Que ella se ha puesto Una ropa de humano ¿Sabes? Porque ella En ese momento Pues siempre ha ido con cola ¿No? Entonces yo creo que este Es el primer vestido que se pone Y es Scatel Que la ve por primera vez ¡Es Scatel la primera vez Que el Ariel se viste ¡Claro que sí! Vamos 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 Que se viste Se viste con harapos Se viste con trapos de mar Lo está dicho en el programa Lo que pasa es que claro Es complejísimo Es complejísimo El siguiente audio Es legítimamente para Miguel Adelante ¡Qué buena risotada! Bueno esto Imagino que sea una buenísima risa De Úrsula Pero ¿Qué risa es esta? ¿Cuándo puede ser esto? Porque no suena muy a Úrsula A Úrsula 100% Pues que claro Y además era muy corta Igual Joder Igual cuando es Vanessa Y se empieza a transformar en Úrsula Puede ser Porque noto como una diferencia de voz Hay un crossface Hay un crossface Igual puede ser un Iré por ahí Porque noto un poco eso Entonces tu respuesta es Vanessa Pasando a Úrsula Ririéndose como Úrsula Y supongo que yéndose a transformar O transformándose en ese momento Miguel ¡Es correcto! ¡Claro que sí! ¡Un abrazo para Miguel! ¡Bravo! ¡Bravo! Increíble Efectivamente Era eso ¡Vamos con la última ronda! Vamos 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 Es que os doy tan poco Os tengo así pillados Oye Que meter un VHS Cuando veías las tripas del VHS Ahí había unos engranajes Y digo que si me queda aquí el dedo Me devana el dedo esto Madre mía ¿Qué es esto? Bueno yo creo que esto es Una situación de peligro absoluto Y creo que es el barco quemándose Y Max intentando pues escapar Y va al agua Y bueno hay mucha movida ahí Pero Disney ha puesto a un perro a punto de morir ¿Quemado vivo? Sí, sí, sí No, no ¿Es eso? ¡Es eso! ¡Claro que sí! ¡Un aplauso! ¡Claro que sí! Audio para Show Week Estamos en la recta final Salvo que haya empate ¡Escuchamos! Vale Creo que la sé A ver Show Week Sorpréndenos con tu conocimiento Solo hay dos momentos Donde Ariel Canta esta melodía Que uno es en el hechizo de Úrsula Y otro es cuando recupera su voz Eso es un dato que es cierto Puede ser esta ¿Cuándo recupera su voz? ¿Esa es tu respuesta? Sí Tu respuesta es incorrecta ¡Oh! Rebote para Miguel Delgado ¿Pueden ser dos momentos? ¿Solo pueden ser dos? Vale Voy a decir por Descarte ¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Pero yo habría jurado Que era cuando decía Show Week? Porque esa escena Muchas veces sí Sí, sí Podría ser La verdad que podría ser Miguel Está Fer Canino Está Fer Canino a rebote A doble rebote Miguel es incorrecto Sí, lo sé Solo pueden ser dos momentos Según vosotros No Hay un tercero Eso no es Ariel Suena el timbre es diferente Claro, claro, claro Es que suena un poquito ¿Lo podemos escuchar otra vez? A ver Tiene un deje un poco maligno Hasta aquí bien, ¿no? Ah, claro, coño Ya Ya Ahora estamos Show Week y yo en plan Ah, sí, claro Claro Ese acorde final Que casi huele a chiribitas Es Úrsula, ¿eh? Es la primera vez Bueno, es cuando aparece por primera vez Por el mar andando por la playa Sí, sí, en plan ¿Y quién se está ¿Quién se está Emperraganando? Eric está diciendo Hostia, hostia Esta, esta, esta Esta era Esta puta ¡Claro que sí es eso! ¡Claro que sí! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡Ay, Dios mío! No era tan obvio, ¿eh? No, no, no Solo podían ser dos momentos Pues nada, pues vosotros Ahora lo vuestro Vosotros lo vuestro Última pregunta, Miguel ¡Adelante! Solo diseñado por un psicópata Sí, absolutamente, joder Pues no sé quién habrá hecho esto La verdad Yo no No tengo ni idea No tengo ni idea Miguel Es incorrecto ¿Lo tengo? No es correcto No, no, no ¿Es rebote para hacer? Hostia, ¿eh? Estoy nervioso porque sería Una sacada de chorra espectacular Pero creo que es posible Que sea cuando Se están levantando Se acaba de levantar La conchita Donde debería estar Ariel dentro Y de repente Todas las hermanas Se dan cuenta de que no está ¡No está Ariel! Pero está muy sorprendido Todo el mundo, ¿no? En el baile ese De la primavera Claro, claro Pues tan sorprendido Como lo que la figura principal La cantante principal No está en el concierto Y no han hecho Ni un chequeo previo De estar todos listos ¿Podemos empezar? ¿De pronto Ariel no está? No está ¿Es eso? ¡Es eso, Dios mío! ¡Claro que sí! ¡Hostia, eh! ¡Hostia, eh! ¡Esto es increíble! ¡Esta era difícil, eh! ¡Se abre la concha! Esto para Argentina Va a ser buenísimo ¡Se abre la concha! ¡Y no está Ariel! ¡Dios santo! Recuento de puntuación En Miguel Pero no sé si hace mucha falta ¿Qué ha ocurrido aquí? Por favor, recontamos ¡Dios santo! Yo, bueno, ve preparando La preguntita del desempeño La tengo, la tengo, Manu Empezamos en tercer lugar Showy Que ha conseguido un acierto En este concurso tan jodido Porque estaba jodido Estaba jodido, eh Yo me quedo en segundo lugar Dos aciertos No mucho más lejos de Showy Pero oye, ahí estoy un puntito por encima Muy dignas, muy dignas Y luego Fer ha conseguido Nueve aciertos de nada ¡Nueve aciertos de nada! ¡Una pausa increíble! Casi nada, casi nada Hostia, eh Madre mía ¡Dios santo! Eres la mejor sirena No, no, pero sí Reina de los mares Reina de los mares Ese es mi título Cambiándote de conchitas Ahí, tan ricamente Oye, Dios mío No pasa nada Yo soy más pulpo Más pulpo Madre mía Oye, Showy Sin duda tu conocimiento de Disney No tiene límites Este concurso Lo que pasa es que sirve para recordar Y refrescar muchos Muchos conceptos Pero quiero preguntarte ¿Qué ha significado La Sirenita en tu vida? ¡Guau! Pues mira, La Sirenita para mí fue La película que me abrió, creo yo A la creatividad Porque fue el primer icono Que yo empecé a dibujar de niño Yo recuerdo De mis primeros dibujos Siempre eran Sirena La Sirenita Úrsula Fue, hacía hasta juegos de mesa Con, hacía como La Oca Pero versión Sirenita Cada casilla era un personaje De La Sirenita El castillo de Eric No sé qué O sea, me recuerdo Como una explosión de creatividad Que me trajo esa película Así que le debo Prácticamente todo Porque me sigo dedicando A algo parecido A creatividad Y empezó con La Sirenita Creatividad Y encima tan ligado Al universo de la animación De Disney De Pixar De tantísimas curiosidades Del mundo también Nostálgico Como nosotros Y sin ninguna duda Te ha marcado Eres el Show Week que eres hoy Eres la persona que eres hoy Gracias en parte A La Sirenita Así es El invitado perfecto Para mí como hoy Show Week La gente que quiere saber Cosas de ti ahora mismo ¿En qué cosas andas? Aparte de tu maravilloso canal de YouTube Que todo el mundo tiene que darle a Suscribir Primero al nuestro Y luego al suyo ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden ver? Pero estás en todo ¿Estás en todo? Estoy en todo lo que puedo Estoy en Twitch Igual que vosotros También estoy por ahí Que la gente me busque Como Show Week Y por ahí aparezco Qué bueno Y allí hacemos también Concursos Con premios Regalitos, etcétera También estoy por Podimo Que tengo ahí Podimo Perdón Que hay que decirlo así Podimo 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 Estoy ahí con un podcast De curiosidad de cine Que se llama Dentro de la lámpara Súper interesante He visto cosas Y es increíble Que la gente lo busque Y también estoy Con un nuevo programa En YouTube Un nuevo podcast Que se llama Lo tenías que decir Que es un podcast Conversacional Con mi mejor amigo Jairo Maravilloso Jairo Y hemos estrenado El miércoles pasado Este miércoles Ya el segundo capítulo Y si nos queréis apoyar Porque es un proyecto nuevo Pues ahí estamos en YouTube Lo tenías que decir Madre mía Pues todo el mundo A seguir Lo tenías que decir Sin ninguna duda Show Week El invitado perfecto Para un día tan grande Como hoy Y este aplauso Del público y nuestro Es para él Claro que sí Increíble El grandísimo Show Week Y además se lleva Una pizza familiar De Pizzería Carlos Y sortea 10 Entre el público Claro que sí Eso les mola Eso les mola Ha quedado claro Que eres el invitado Perfecto Show Week Sin ninguna duda Y sabes lo que no te puedes perder Aparte de suscribirte A tu propio podcast No te puedes perder Nuestro show Que lo iniciamos Ayer mismo Estamos todavía Con la resaca emocional De la maravillosa experiencia Que vivimos Ayer 20 de mayo En nuestra primera En nuestra primera vez En el escenario Lleno hasta la bandera Todas las butacas vendidas Y una energía Absolutamente increíble Y para toda la gente Que quiera no perdérselo Show.territoriorevival.com Para 27 de mayo Por favor 27 de mayo La semana que viene Está ya Está ya Y el 24 de junio Eso es en Madrid Ambas fechas Y para toda la gente Que dice Pero cuando Barcelona Cuando no sé qué Cuando no sé cuál Hay que apoyar Madrid Y a partir de ahí Santiago de Chile Tegucigalpa Lituania Yo en Vilna Israel En Vilna En Tel Aviv Yo no puedo salir a la calle Es verdad Todo lo que es la zona También de Letonia Lituania Ucrania En Ucrania Ahora mismo no puedo salir a la calle Pero eso es por otra cosa Es por otra cosa Entonces La gente tiene que apoyar Nuestro show Y también quiero hacer Un comentario increíble En nuestro show Una persona maravillosa Un amigo muy fuerte Del programa Nos hizo un regalo Que quiero compartir Con todos Uy sí por favor Tengo como si fuera El santo grial Es que es increíble Por favor Admirad El diorama De Territorio Revival Por favor Por favor ¿Qué es esto? Lo tiene todo O sea Que tiene Que tiene mi taza de Hércules No 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 Es que la gente no La gente no lo puede ver Que tiene Tiene mi iPad Tiene mi iPad Y en el iPad Se nota que es un entorno IOS Se nota IOS Está el portátil Y se ve Twitch Se ve todo Esto No entiendo Esto Es madera Es increíble Es madera Vamos a grabarlo Y que la gente pueda verlo Muy muy bien Y subiremos stories Todos los elementos De la decoración Yo tengo aquí El VHS ¿De qué Fer? ¿De qué es este VHS? De bichos Por favor De bichos En el iPad Pone rotor media ¿Qué es esto? El FW El Aquacu Los juegos de Pokémon Es que es increíble Está perfecto La placa de YouTube Es espectacular La caja más maravillosa La caja La caja Claro De Kimoramas Pero Es un regalo A otro puto nivel O sea Yo no veo a Pablo Motos Ahí enseñando regalos De esto Del hormiguero Del plato del hormiguero Eso es un programa menor Eso es un programa menor Dame tu diorama Del hormiguero Eso no quiere hacer nadie Venga, venga Quiero verlo yo Nada, nada Un aplauso enorme Para Kimoramas Por este maravilloso Esto es amigos Una joya Como joya Ha sido este programa Miguel Has estado feliz De tener ahí Las sirenas por delante Yo he estado Vamos que he estado muy feliz Porque creo que ha quedado Un programa muy guay Hemos hecho honor A esta película tan importante Que ha seguro que ha cambiado la vida Pero un poco a todos Porque siendo la primera Que dio el pistoletazo A esta recuperación De las películas de Disney Si no hubiera existido ¿Qué sería de Disney ahora? ¿Qué sería de nosotros ahora? ¿Qué sería de JJC barra baja 2004 Que sea una camiseta de Pamplin? Así por la cara Pues no, sabemos Estaría en la puta mierda La verdad Porque eso de las camisetas de Pamplin Era hace 10 minutos O sea que un abrazo a todos ellos La verdad Miguel, muchas gracias Por haber traído tu sabiduría Y tu saber estar A esta nuestra mesa La verdad es que esta rana Esta rana La gente que haya entrado Y que no haya visto En las dos horas de programa En los únicos 12 segundos Que hemos explicado Lo de la rana Gustavo Se le han dicho Pues cosas marinas Se ha puesto ahí una rana Pero se han equivocado Claramente Muchísimas gracias También por acompañarnos En esta deliciosa velada Muchísimas gracias A ti por invitarme Y a todo el mundo Y esta película Que es Fíjate Es tan mágica Que es la peli En la que es la comprensión De la magia Porque por ejemplo Esta película Que no nos han inculcado A lo mejor A los chicos O que yo en mi casa Pues no respiraba tantísimo ambiente Es la que he podido entender Que es tan buena No es que La esté reviviendo Desde el punto de la nostalgia Es que estoy entendiendo Lo buenísima que es ¿Sabes? Entonces Bueno Era perfecta Es perfecta Yo estoy muy agradecido De que hoy hayamos abordado La Sirenita Gran película de Disney Mejor Sirena también Sí, sí Y yo podría despedir aquí todo Pero tengo algo que decir Hostia Hostia Te pongo en serio Próximo programa De territorio Revival Desde Nabu ¿Qué estoy queriendo decir? Próxima semana Star Wars Episodio 2 El ataque De los clones Desde la plaza de España De Sevilla ¡Vamos! ¿Pero qué dices? O sea ¿Me vas? Dios mío Que os voy a sacar De este plató De estas cuatro paredes De este diorama Estamos en miniatura Como el universo de Lisa Simpson Pero para llevarme a Nabu A Nabu Todo el mundo sabrá Star Wars Episodio 2 El ataque de los clones Nabu Es la plaza de España De Sevilla Y ese será El plató De territorio Revival La semana que viene Todo el mundo va a ver Ese programa en Sevilla Me imagino Se van todos a Sevilla ¿Sí o no? Y pendientes del sorteo Que organizaba G2A Que ahora tiene más valor Que nunca Porque dos afortunados Se van a disfrutar De un maravilloso fin de semana Con nosotros En la misma habitación De hecho En la misma habitación En Sevilla Y van a poder disfrutar De ese maravilloso programa Sowi ¿Se nos ha ido la olla ¿O qué ha pasado aquí? A ver Yo estoy a tope O sea Igual hasta me aparezco yo por allí Me aparece Sowi Con su mochila llena de sueños He venido aquí Porque he venido Con la rana Gustavo Con la rana Gustavo Que creo que también salía En el ataque de los clones ¿No? Queridos amigos Gracias por haber estado aquí Y nosotros nos vemos La semana que viene En Sevilla Gracias por ver Has escuchado Territorio Revival Y recuerda 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 Recuerda